¿Cómo se hace nuestro primer lugar? Como comentaba, dando vueltas, sobre todo por Premier League, te das cuenta de que aquí trabajamos bastante distinto. Entonces, antes de ir grupo muscular por grupo muscular, viendo las principales lesiones, cómo las vemos y cómo las trabajamos, yo creo que es imprescindible hacer una pequeña introducción y un pequeño update de lo que es y de cómo entendemos nosotros la lesión muscular a día de hoy y los trabajos que hemos ido haciendo. Cuando te plantean hacer un update, el problema que te encuentras es que empiezas a buscar bibliografía por PubMed y por diferentes bases de datos y lo primero que ves es que hay una grandiosa y una ingente cantidad de artículos publicados, demasiados por mi gusto. Y luego de estos hay una aplicabilidad práctica, sobre todo inmediata, que es prácticamente nula. Es decir, hay poquísimos que tú puedas coger y decir, hostia, esta gente me está explicando algo interesante. Es decir, tú te dicen, ¿cómo tratar las tendinopatías inyectando no sé qué, no sé cuántos, en tendones de Aquiles de ratas? Y hostia, el de ratas siempre me acaba fastidiando un poquito porque es que nosotros no tratamos ratas. Tratamos fórmula 1 normalmente. Entonces las ratas para estudiar en un laboratorio están muy bien, pero nos quedan muy lejos y no son cosas aplicables. Y después que no todo artículo es aplicable, que es lo que comentábamos, ni tan siquiera cierto, y que nosotros nos basamos en la evidencia que existe, pero siempre aplicada con la experiencia nuestra. Es decir, en el mundo de la medicina deportiva, sobre todo del mundo del deporte profesional, hay un gran factor que es la experiencia propia. Saber por qué esa lesión, aparte de todo lo que puedes tener en cuenta, por qué te hueles que esa lesión no funcionará bien, o por qué crees que puedes forzar más a este tío o no. Y eso te lo da la experiencia y haber visto un montón de lesiones. Y lo que sobre todo a mí me interesa es que tengamos claro que cuando leamos un artículo, no todo lo que se publica es cierto. Que tengamos una lectura crítica de todo lo que leemos, porque estamos leyendo papers sin parar y estamos diciendo, no, es que lo último que se ha dicho es esto. Sí, sí, pero ¿esto tiene algún sentido? Es que igual no lo tiene. Esto es muy importante. Más que nada porque el mundo de las publicaciones científicas se ha convertido últimamente en un poco una mafia y una secta de gente que se va moviendo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, dicho esto, ¿cómo entendemos la lesión muscular a día de hoy? Nosotros entendemos la lesión muscular a día de hoy desde aquí. Desde que yo estoy sentado en el sofá, porque normalmente yo no estoy en un campo metido, y desde que yo estoy sentado en el sofá y lo que hago es ver esto de aquí. Yo veo un tío que está esprintando y que automáticamente se rompe. ¿Veis? Mano atrás en el muslo y automáticamente se rompe. Y veo otro tío que está jugando, que dice que me he roto. Lo dice perfectamente, porque lo saben. Y que también se pone la mano detrás del muslo, pero en cambio es una acción completamente distinta. Entonces nosotros aquí ya tenemos que empezar a pensar. Tenemos que empezar a pensar revisando el vídeo del mecanismo de lesión. ¿Por qué? Porque es importante. Porque luego lo trabajaremos eso. Para prevención o para tratamiento, pero luego eso lo trabajaremos. Porque el problema que tenemos es que debido a la exigencia o debido a muchos múltiples factores, estamos trabajando teóricamente muchísimo mejor. Cada vez somos más gente involucrada en este tipo de trabajo. Cada vez estudiamos más. Cada vez intentamos hacer las cosas peor. Mejor, perdón. Bueno, hay algunos que intentan hacerlas peor cada vez. Y nos damos cuenta de que temporada tras temporada las lesiones musculares siguen aumentando. Entonces, aquí tenemos un problema. Porque además tú hablas con este señor de aquí, que es Marcus Walden, que es uno de los jefes de epidemiología de la UEFA, Champions League y de la UEFA Studies. Y hablas con él y te dice, no, no, mira, te pasaré una diapositiva. Y me pasa esto. Es lo que se prevé en el futuro. Por ejemplo, la tendencia actual es que pase sobre el 2032, y todavía existimos, la tendencia actual es que pase esto de aquí. Que es que las lesiones de isquio se multipliquen por dos, por ejemplo. Que es que las lesiones de cruzado se multipliquen casi por cuatro. Que disminuyan un poquito las lesiones de tobillo, pero que la mayoría de lesiones aumenten. Y aumenten bastante. Y además te lo dice con estudios de inteligencia artificial, con un montón de algoritmos que te dicen, y esto irá así, punto más, punto menos, pero se moverá en esto. Por tanto, no solo lo tenemos el problema, sino que lo tendremos más adelante y bastante peor. Esto es un artículo que publicó epidemiológico muy bien estructurado y muy bien hecho, el Athletic de Bilbao, que además comparaba los problemas y las lesiones de varias temporadas, de cinco temporadas, de cinco temporadas de hombres y mujeres en fútbol profesional. Y se daban cuenta, evidentemente, como ya veréis, y que no puede ser de otra manera, que el problema principal siempre es el músculo. Los tendones dan problemas, pero no te suelen causar muchos días de baja. Los cruzados son muy pocos los que existen. Es decir, tenemos un 0,2 de media de cruzado por equipo y temporada. Esto es muy poco. Sí, te tiene un tío ocho meses parado, pero es una incidencia muy baja. Pues que las lesiones musculares, estamos hablando de que aquí, por ejemplo, el total de días perdidos por lesiones musculares en cinco temporadas por los jugadores del primer equipo son 1.746 días. Esto ya no es un problema deportivo, esto es un problema de pasta. Cada vez que un deportista profesional está parado, se pierde mucho dinero. Y eso es lo único que entienden los directivos de los clubs a la hora de invertir en servicios médicos. Que un tío parado cuesta pasta. Y ahí es por donde intentamos entrar para que mejoren cosas. Bien, si yo tengo una lesión muscular aquí, yo tengo un cronograma perfecto. Es decir, aquí hay una serie de fases. Hay una fase de degeneración de esta zona, hay una fase inflamatoria, hay una fase de regeneración y hay una fase de fibrosis. Si yo no hago absolutamente nada, yo no intervengo para nada, la evolución de una lesión muscular es esta. Siempre. Si yo aquí me interesara mover estas fases, ¿qué es lo que me interesaría hacer a mí? Si yo pudiera decidir, pues mira, yo aumento el periodo de degeneración y el de regeneración, intento eliminar la inflamación y la fibrosis, ¿qué me interesa a mí de todo esto? Hay una cosa básica que es lo que me interesa a mí. ¿Cuál es? ¿El qué? Acortar el tiempo de recuperación. Ese es uno de los objetivos, pero ya lo veremos en la siguiente diapo qué es lo que pasa. De esto, ¿qué es lo que a mí me interesa? A mí lo principal que me interesa son dos cosas. Que se me alargue la fase de regeneración y que se me acorte la de fibrosis. A mí eso es lo que me interesa. Todas estas fases no son eliminables, porque cada una de estas fases tiene unos neurotransmisores que hace que se active la siguiente. Por tanto, si yo doy antiinflamatorios en las primeras 72 horas, 4 días poslesión, lo que hago es atenuar la fase inflamatoria y por tanto lo que estoy haciendo es desplazar el inicio de regeneración hacia más tarde. Y en cambio la fase de fibrosis me empezará aquí. Es decir, el antiinflamatorio en lesión muscular en las primeras 4 o 5 días es totalmente contraindicado, porque lo que hace es atenuarme esta fase que es la que hace que empiece la de regeneración. Estas son imágenes histológicas de una lesión muscular desde el minuto cero hasta los 28 días. Si os fijáis, si nosotros tomamos muestras de una región lesionada, en menos de 3 semanas es absolutamente imposible que una lesión esté solucionada. hablo de biológicamente hablando. ¿Eso qué quiere decir? Que por mucho que nosotros actuemos, el tejido biológico en menos de 3 semanas no está bien. Luego nosotros ya gestionaremos este riesgo de que se vuelva a romper, pero aquí es donde entra el riesgo de lesión y el por qué hay lesiones en el mundo del deporte. ¿Por qué? Porque gestionamos esto de una manera que no le damos el tiempo suficiente. Entonces, ¿nosotros podemos poner un tío a jugar antes de 3 semanas en función de la lesión que tenga? Por supuesto. Pero tendremos que valorar toda una serie de factores de riesgo que harán que esta lesión se pueda volver a romper o no y teniendo siempre en cuenta que esa lesión no está solucionada. ¿Sí? ¿Son cortes histológicos otra vez? No hace falta que los entendamos. Solo quiero que miremos este, que es un corte normal, y este, que es el resultado final tras un proceso de lesión. Los veis bastante parecidos, excepto por una célula satélite que hay por aquí, que es la que hace que se organice todo esto. Pues son bastante parecidos. Esto es lo que buscamos nosotros. Esto es la regeneración de la lesión muscular y de la fibra muscular. Y esto es un tejido absolutamente funcional, adaptable y modificable por nosotros. Esto, en cambio, no. Esto de aquí no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto antes. Esto de aquí. Esto es la reparación de la fibra muscular. Si nosotros no hacemos nada y dejamos evolucionar las fases, acabaremos así. Una rotura que era así acabará en este tipo de tejido. Y este tejido es la fibrosis. Y esto es un tejido rígido, no adaptable y muy poco modificable. Aquí tenemos que trabajar muchísimo más fuerte y durante más tiempo para conseguir que esto dé un poquito de sí. Por tanto, lo que nos interesa siempre a nosotros es irnos hacia la regeneración y no a la reparación o la fibrosis. La reparación o fibrosis será en muchas lesiones que ya veremos los ejemplos, será siempre un mal menor. Es decir, antes de que quede sin cicatrizar o una cicatriz que se rompa constantemente, prefiero que me haga una fibrosis que ya la podré gestionar de alguna manera. Pero ni la fibrosis ni la cicatriz blanda son nuestros objetivos. Nuestros objetivos tras una lesión muscular siempre es la regeneración de esta lesión. Y esto es la madre del cordero de todo. Esto es microscopía electrónica y esto no son las fibras musculares. Esto es un músculo, pero esto no son las fibras musculares. Esto es el tejido conectivo que le da forma a las... No, ya está solucionado. Gracias. Esto es el tejido conectivo que le da forma al músculo. Es decir, las fibras musculares van metidas dentro de estas celdas perfectamente organizadas y estructuradas. Y esto es lo que le confiere la forma de músculo y la función de músculo. Esto es el tejido conectivo. Si nosotros destruimos este tejido conectivo es cuando nos vamos hacia la fibrosis. ¿Por qué? Esto es muy difícil de reparar o de regenerar. Por tanto, cuanto más tejido conectivo afectado, peor será el pronóstico de esta lesión y más difícil será poderla recuperar adecuadamente. ¿Sí? Y esta es la base de cómo nosotros gestionamos las lesiones musculares. Este es el pilar básico. No nos basamos en lo grande que es una lesión muscular. ¿Cuántos centímetros tiene? Es que me da igual. Solo me importan los centímetros cuando tengo dos lesiones musculares exactas. Ahí sí. ¿Cuál tendrá peor pronóstico? Pues lo más grande. Pero si no, lo que manda siempre es cuánta cantidad de tejido conectivo afecta la lesión muscular. Y para tener claro eso ya han empezado a salir clasificaciones que van un poco en este aspecto que se basan mucho más en la localización que no en el grado. Y esto es el artículo que publicamos nosotros que es gratuito que son tres páginas porque era solo un pequeño artículo de consenso donde explicamos la importancia del tejido conectivo para la evaluación de la lesión muscular. ¿Y cuál es esta importancia? La importancia es que tenemos que asumir que el complejo hueso-tendón-músculo-tendón-hueso es decir, el sistema músculo-esquelético no es cosas separadas sino que es toda una unidad mecánica y toda funciona en un mismo sentido. Es decir, yo no tengo un hueso que va enganchado a un tendón que está completamente separado empieza el músculo se acaba el músculo y vuelve el tendón y vuelve un hueso sino que yo tengo un tendón proximal que este tendón proximal me llega prácticamente hasta el tendón distal y un tendón distal que prácticamente me llega hasta la zona más proximal del músculo. Por tanto, yo aquí lo que tengo que entender es que desde esta zona de aquí donde yo tengo el tendón esto es aponeurosis y esto ya es tejido facial. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque nosotros empezamos a buscar con cadáveres y hablar con anatomistas y histólogos y el anatomista íbamos a la sala de disección y le decíamos oye, tú me puedes decir dónde, cuándo podemos hablar de tendón, cuándo podemos hablar de aponeurosis y cuándo podemos hablar de fascia y le decía sí, y te cogía un boli y hacía mira, aquí acaba el tendón, aquí acaba la aponeurosis y todo esto de aquí es fascia y él te lo decía y te lo marcaba en una línea en el músculo. Cogíamos una muestra de cada uno de los tejidos que él decía que eran tendón, aponeurosis y fascia y se las llevábamos al histólogo y el histólogo si no le ponías en contexto no tenía ni idea de cuál era cuál es decir, él veía que todas las tres muestras eran iguales que tenían un poquito más o un poquito menos de colágeno pero que todas eran iguales eso que eso que nos explica si resumimos todo esto lo que nos explica principalmente es que estamos hablando de un tema de grosor es decir, hablamos de tendón cuando el tejido conectivo es completamente estructurado denso y más gordo a medida que se va adelgazando cuando se va alejando del origen pasa a ser aponeurosis y finalmente cuando sólo queda una especie de film parente de estos que envuelven pechugas de pollo para ponerlas en la nevera hablamos de fascia cuanto más grosor tenga más capacidad de contención tendrá por eso las lesiones tendinosas sangran muy poquito y las lesiones miofasciales pegan grandes hematomas pero en cambio el pronóstico es inverso las lesiones miofasciales son las más benévolas y las lesiones que afectan tendón son las de peor pronóstico si esto lo dividimos aquí tenemos tendón aponeurosis tenemos una fascia profunda un epimicio un paratenón en caso de que sea el tendón y hablamos de uniones miotendinosas uniones miofasciales y todo es unión mioconectiva porque en el fondo tendón aponeurosis y fascia es el esqueleto de tejido conectivo por tanto todas las lesiones musculares son lesiones mioconectivas dentro de estas están las musculotendinosas que las veremos y están las miofasciales que son las menos frecuentes evidentemente también están las que aquí arriba son lesiones tendinosas puras ¿sí? y de esta manera las clasificamos en cuatro tipos que es la tendinosa que observamos un gap en el tendón y lo puedo tener dentro del músculo pero esto es una lesión tendinosa esto es muy importante porque es un cambio de chip es decir la mayoría de tendones acaban dentro del músculo o en la periferia o metidos completamente en mitad del músculo la musculotendinosa que es el desanclaje de las fibras musculares de la aponeurosis o del tendón en este caso sin rotura y sin afectación del tendón luego está la que denominamos intramuscular pura y la pongo entre comillas que es que la rotura de las fibras está tan alejada del tejido conectivo que puede considerarse muscular pura y luego están las miofasciales que las tenemos aquí abajo si somos puristas ¿existen las lesiones musculares puras? ¿qué creéis? porque hasta ya llevamos llevamos décadas hablando de ha tenido una lesión muscular pero ¿existen realmente una lesión muscular pura? ¿por qué no? ¿eh? ¿sí? ¿sí? ¿fascial o conectivo envuelto? sí ¿pero por qué? es decir ¿por qué yo es muy difícil que rompa y haga un agujero aquí en medio? solo aquí en medio ¿por qué? el agujero el agujero el agujero envuelve el músculo sí imagínate lo envuelve en tres dimensiones ¿vale? pero si tú lo miras en 3D en mitad del músculo hay fibra muscular únicamente ahí puede romperse un músculo es muy difícil y os explico el por qué pero necesito alguien que me aguante un folio atención aquí delante un folio que se pueda romper ¿tú mismo? si esto no sale bien queda grabado y queda horrible pero bueno tú tienes que hacer tensión ¿vale? cuando yo me rompo un músculo habitualmente en el ámbito deportivo lo rompo siempre por mecanismo excéntrico por mecanismo excéntrico significa que yo noto un pinchazo cuando el músculo está intentando contraerse a la vez que se está intentando estirar es decir el músculo está a tensión y nota un pinchazo cuando nota este pinchazo tensa fuerte ¿lo veis? no hace un agujero se desplaza la energía hacia los lados hacia la periferia siempre es decir tendrá un agujero en me ha salido bien y ya está gracias yo soy incapaz si aplico un estímulo punzante como es una lesión muscular nunca sale y se queda un agujero en medio solo la energía por la tensión del músculo hace que siempre siempre se disipe hacia los lados ¿y qué es lo que busca? el tejido conectivo que es la vía de escape ¿sí? por tanto puramente lesiones musculares no existen pero a veces tienen tan poca disipación disipación de energía hacia conectivo las consideramos intramusculares y son de muy buen pronóstico ¿vale? esto lo aplicamos dime es que el traumatismo no le importa a nadie sinceramente porque es incontrolable las lesiones las lesiones traumáticas es decir las lesiones por mecanismo directo son prácticamente incontrolables si te rompen te romperán y el pronóstico es bastante bueno en general depende del mecanismo depende de cómo sea depende de cómo te pille el pie por ejemplo si tú estás saltando viene un tío que salta de cabeza contigo y con la rodilla mientras estás en el aire te pega un bocadillo pues este será una puede hacer una rotura muscular por mecanismo directo pero será muy banal ¿por qué? porque el pie está en cadena cinética abierta si a ti te pilla con la pierna en contracción apoyada en el suelo a punto para chutar con la otra y te viene un tío y te pega un bocadillo aquí probablemente te rompa basto intermedio basto lateral y toda la saponeurosis por la transmisión de energía con el músculo en contracción depende a veces son muy banales a veces son muy severas lo que está claro es que son incontrolables ¿me explico? entonces sí bueno están aquí sabemos cómo tratarlas y tienen el tiempo que tienen pero no no tienen la ciencia entre comillas que podemos necesitar para abordar estas lesiones por mecanismo indirecto ¿me explico? entonces éstas se pueden dar tanto a nivel periférico como puede ser un bíceps femoral como a nivel de un tendón central como puede ser el recto femoral y a partir de aquí lo empezamos a mover todo lesiones periféricas pues fijaros esta pequeña roturita de aquí que afecta el tendón de la musculatura isquiosural en este caso pues resulta que es una rotura bastante bastante severa ¿por qué? porque es que rompe el tendón de un lado a otro completamente y en cambio es muy pequeña si la veo músculo tendinosa fijaros que la rotura no toca el tendón directamente pero si vemos el edema eslogando alrededor del tendón es decir lo que ha roto y desanclado son las fibras que van enganchadas a este tendón y si hablamos de muscular pura fijaros que el edema está metido en la zona y el vientre muscular no vemos ninguna estructura conectiva alrededor y si lo vemos a nivel de un tendón central que es el recto femoral lo que observamos es roturas completas lesiones musculo tendinosas igual con un tendón íntegro completamente y roturas musculares muy alejadas pero fijaros que siempre hay pequeños hilitos de edema que se van hacia el tejido conectivo que es lo que comentábamos lo importante es que cada una de estas tiene una manera distinta de abordarse y un pronóstico completamente diferente y eso es la contestación a la famosa pregunta que te hacen en el minuto 3 cuando se ha lesionado alguien que es ¿y cuándo estará? pues al menos si sabes dónde está la lesión ya puedes decir esta te la puedo gestionar en dos semanas máximo en dos semanas lo tienes esta en 8 y ese recto femoral y en clasificaciones inglesas probablemente porque se mira en el tipo de edema las dos sean un grado 2A2B en cambio no es así evidentemente lo que hablábamos podemos tener desinserciones que eso ya las conocemos ya hablaremos en cada grupo muscular y luego están las lesiones musculotendinosas que son las más frecuentes con muchísima diferencia y estas para empezar la más frecuente de todas que también la veremos cuando hablemos de la musculatura isquiosural es la lesión del tendón común de los isquios esta lesión del tendón común se da básicamente entre la zona de semitendinoso y bíceps femoral porción larga y lo que observamos es una lesión de estas características fijaros ¿veis? se abre el tendón común y yo tengo incluso un hematoma en medio esto es un split del tendón común se ha abierto y se ha metido un hematoma en medio ¿vale? esto es una lesión del tendón esto es una lesión si os fijáis además podemos categorizar un poquito más es una lesión longitudinal del tendón porque yo tengo tendón a todas por todos los bordes es decir se ha abierto el tendón por en medio y se ha llenado de líquido en este caso de hematoma ¿vale? luego lo veremos y en resonancia magnética que vemos lo mismo ¿cuál es el tema? el tema es que le damos mucha importancia a la ecografía y yo hago ecografía todos los días y trabajo con ecografía pero en muchas ocasiones es tan importante saber cuándo utilizar la ecografía y saber cuándo no utilizar la ecografía porque la ecografía es muy útil pero por ejemplo fijaros en esta lesión esto vuelve a ser un tendón común de la musculatura isquiosural ¿vale? fijaros ¿qué observamos aquí? de lo que hemos hablado hasta ahora ¿qué es lo que vemos? yo veo el tendón aquí en medio ¿vale? aquí yo veo seguro una lesión musculotendinosa porque hay edema alrededor del tendón y fibras desenganchadas pero es que además tengo una lesión tendinosa completa también es decir aquí se me juntan una lesión tendinosa completa transversal del tendón con una lesión musculotendinosa a lo largo de todo este tendón esto solo es capaz solo es capaz de verlo la resonancia magnética la ecografía me verá una lesión del tendón común pero no me sabrá distinguir esto de aquí que aquí en esta zona hay una musculotendinosa y un poquito más abajo rompe completamente transversal el tendón común por tanto si yo quiero afinar el diagnóstico hasta estos niveles yo necesitaré también una resonancia magnética cosa que en equipos profesionales no es excesivamente difícil luego están las musculares que es lo que hemos comentado fijaros la diferencia entre resonancia magnética para ver este tipo de lesiones y ecografía aquí tenemos un islote metido aquí en medio si os fijáis esto es un hematoma intramuscular puro ¿vale? fijaros lo que decía siempre tiene un escape hacia la vía conectiva ¿veis? que hace una forma de coma en el plano axial hace una forma de coma y se mete hacia la aponeurosis ¿lo veis? vale mirad ahora lo que veíamos en este caso en la ecografía yo voy bajando aquí me empezará el recto femoral aquí tengo el tendón y fijaros aquí que yo veo una bola pero yo no distingo el islote que veía lo que sí veo es cuando me afecta el tejido conectivo y se mete para aquí dentro pero la magnitud de la lesión que yo veo aquí no tiene absolutamente nada que ver con esto de aquí ¿sí? y finalmente lesiones de la unión miofascial la unión miofascial y el concepto de fascia es un concepto que es muy muy ambiguo es decir hay un montón de definiciones de fascia y hablas con anatomistas sistólogos traumatólogos fisioterapeutas hablas con mucha gente y todo el mundo tiene un concepto distinto de lo que es la fascia nosotros es lo que os he comentado nosotros os hablamos de fascia cuando es el tejido más fino y más laxo al final de la cadena tendón aponeurosis es decir la zona más distal del tendón proximal para que nos entendamos ¿sí? esto es lo que hablamos de fascia ¿cómo gestionas cuando un retrotuple está yendo bien en tiempos está el deportista o un bici fomal por ejemplo respondiendo bien pero sigues viendo con el ego claramente un hematoma que es lo que te para porque dices a ver este cortista a mí me está respondiendo a lo que estoy pidiendo va bien pero me está bajando un poco porque en el ego estoy viendo que va por lo que estás contando una imagen que me hace decir sé un poco cómo gestionas ese hematoma te lo contesto en la siguiente diapo que está puesto entonces nosotros tenemos que si yo tengo una lesión aquí que es lo que comentaba es capaz de aguantarme por el grosor del tejido el hematoma dentro del músculo y si yo tengo una lesión aquí el hematoma me sale fuera porque este tejido es muy blandito y tiene capacidad de deformación por tanto veré mucho más hematoma en estas que en estas de aquí pero son mucho más banales estas que estas de aquí ¿sí? bien esto es lo que comentabas hasta ahora le hemos llamado lesión miofascial a cosas como esto de aquí un tenislec una lesión del gastrocnemio medial una lesión del gastrocnemio medial que se rompe y genera un hematoma que hasta ahora se llamaba interfascial entre gastrocnemio y sóleo digo hasta ahora se llamaba miofascial porque si tomamos estos conceptos hablando con anatomistas asistólogos y todo esto que os he comentado ni esto es una fascia ni esto es una fascia es la aponeurosis ¿por qué? porque el tendón distal del gastrocnemio que es desde donde viene esta zona de aquí es el tendón de Aquiles por tanto esto todavía es aponeurosis y esto igual por tanto tanto esto como esta lesión de aquí que es lo mismo del recto femoral respecto al vasto intermedio que se desengancha y se genera un hematoma hay una rotura de la aponeurosis del gastrocnemio que genera un hematoma intermuscular el concepto es distinto y entonces ¿a qué llamamos lesión facial o miofascial? a esto esto es la afectación de la fascia posterior del recto femoral fijaros que estamos muy arriba tenemos todavía el septo pequeñito aquí si yo voy subiendo en este vídeo de abajo hacia arriba fijaros aquí se abre un poco aquí empieza a abrirse y aquí se genera un hematoma y estamos a nivel muy proximal es decir estamos aquí a este nivel de aquí es la afectación de la fascia posterior la que viene del tendón cuadricipital pero en la zona de tejido más laxo arriba del todo ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa con esta lesión o con esta de aquí? fijaros lo mismo tendón central aquí sin afectación y aquí este hematoma con incluso un esfacelo que va haciendo aquí la cobra ¿vale? bien estas son dos lesiones miofasciales y estos son dos jugadores profesionales estos dos son dos jugadores del Reus uno jugó todo el playoff ¿es lo de segunda B a segunda A? sí uno jugó todo el playoff con esta lesión abierta sin ningún tipo de problema el otro tenía molestias y tuvo que parar unos días pero esta lesión la vaciamos creo que fue dos veces y volvía a salir el hematoma y al final dijimos ¿estás bien? sí, pues sigue ¿por qué? porque sabemos que esta lesión no es importante pero no tiene nada que ver con esta esta si yo veo esto la gestionaré de otra manera por eso es importante saber exactamente dónde está la lesión y qué estructura nos afecta no es que la gestione de manera diferente es que esta no me aguantará el jugar no me aguantará una acción explosiva esta sí de hecho esta jugó cinco o seis partidos con esto y la temporada siguiente tenía aquí un callo fibroso una bola fibrosa aquí y se acabó la lesión y este igual pero se perdió unos cuantos partidos porque por la posición que tenía creo que era si no recuerdo mal era delantero y y le molestaba cuando chutaba por tanto esta la gestionamos un poquito distinta le paramos unos cuantos días creo que se perdió un partido o dos no me acuerdo y y nada más y luego volví a jugar es decir lo gestionamos en función de múltiples variables pero no solo la imagen vale no sé si te he respondido o no otra vez a Carlos quería preguntarte por qué tiene alto rendimiento vamos sabiendo usted estoy acordado de la fase inflamatoria de la fase inflamatoria de la fase no anti-inflamatoria por qué a nivel de equipos importantes un jugador que se rompe le meten un voltaren en el culo le meten anti-inflamatorio pues no lo sé igual lo desconocen esto no sé o para que juegue simplemente tiene molestias y que juegue con un voltaren en el culo yo eso lo he visto más yo lo he vivido en alto rendimiento y sabiendo y me he negociado mucho tiempo en el mundo del fútbol y sigue en el entreno antinflamatorio pos lesión me recuerdo un partido en el cano en el seno es un jugador y en el mismo estuario un voltaren en el culo para que siguiera jugando no, no, no para empezar a jugar igual no hay unos que ya van por otra vez pero te digo varios equipos que se me siguen metiendo antinflamatorio como en alto rendimiento exige y el alto rendimiento implica antinflamatorio desde cero no no lo implica yo creo que es una mala gestión sí, sí sí, sí no, no pero se siguen sí, sí se siguen haciendo se sigue se sigue haciendo en muchos sitios eso está clarísimo pero eso no significa que es lo que comentaba al principio no significa que sea lo correcto significa que el médico tiene su experiencia en este caso de que les tiene que meter antiinflamatorios y los mete antiinflamatorios luego habría que ver a final de temporada el índice de recaídas de este equipo en concreto y mirar si realmente sale a cuenta meter el antiinflamatorio o no igual les mete el antiinflamatorio les pone a jugar en dos semanas y se rompen todos otra vez ¿me explico? no, el antiinflamatorio va muy bien porque los tengo jugando a las dos semanas ya, pero o sea, las tres están rotos otra vez ¿me explico? entonces habría que ver eso y valorar si realmente es útil o no a nivel clínico y a nivel científico no está contraindicado de hecho ¿qué se hace? es que se hacen un montón de cosas que no que no deberían pero bueno ahí cada uno ya lo gestiona como quiere como puede o como sabe ¿por qué no se escapa de gestionar tus ideas más claramente que no se hace porque porque nosotros tendemos a pensar bueno los que estamos metidos en el mundo este no tanto pero tendemos a pensar que el médico que vive en un club de fútbol y que está en un primer equipo de fútbol es una eminencia y no suele ser así es un médico que lo que sabe hacer es gestionar cositas en el vestuario que cuando necesita alguien cuando necesita algo de verdad buscan un asesor externo habitualmente ¿me explico? entonces sí saben gestionar cosas pero no estamos hablando de que muchos de ellos sean grandes científicos que lean mucho que estén al día de cosas igual es que llevan 20 años en un club haciendo lo mismo y no se han preocupado de hacer nada más ¿y en cuanto a la inmovilización que la más actualidad hace su lección que habla de dos días de inmovilización y no de dos días ¿no? yo la inmovilización siempre que puedo la evito si pueden ser incluso menos de dos días mejor luego otra cosa es si yo le empiezo a hacer trabajar en dos días o le tengo en descarga o lo que sea pero yo la inmovilización siempre que puedo la evito incluso dos días nada si puedo nada si es imprescindible el mínimo tiempo posible y luego a partir de las 48 horas todos a trabajar a trabajar en función de la tolerancia en función de la lesión que tengan trabajarán en cadena cinética abierta en camilla trabajarán andando en el campo trabajarán en lo que sea pero no están en un vestuario encerrados el trabajo de camilla además intentamos evitarlo lo máximo posible pueden trabajar lo mismo que en una camilla lo pueden trabajar en otro sitio habitualmente y si es imprescindible que hagan una sesión de camilla sesión de camilla y a pasturar por el campo o sea que a poco que puedan zapatillas y a la hierba si es fútbol al parquet si es básquet a la pista si es tenis porque su cadena neuromuscular y su función neuromuscular está adaptada para hacer eso bien y si hablamos de lesiones del tendón central que por ejemplo en el mundo del fútbol son de las más severas que podemos encontrarnos a nivel muscular pues nos encontramos lo mismo las lesiones del tendón central del recto femoral en este caso que son unas lesiones muy específicas y con un patrón de imagen muy concreto y aquí hablamos de lesiones que son septales es decir que afectan el septo propiamente el tendón central y lesiones paraceptales que no afectan el tendón del septo sino que afectan las fibras que van ancladas a este tendón fijaros estas son las imágenes de resonancia que he puesto antes vemos la lesión septal en este caso y esto evidentemente por ecografía lo vemos perfecto en ecografía estas las vemos perfectas fijaros aquí el agujero en medio del tendón central y como aquí vuelve a aparecer el tendón central y fijaros aquí la imagen longitudinal como tenemos tendón central aquí aquí se genera un agujero incluso con con hematoma metido y aquí tenemos otro muñón esto es un cristo descomunal para un futbolista o sea pensar que el tendón central y el recto femoral fueron concebidos por Dios para chutar o sea no sirve para nada más o sea aquí armas la pierna reclutas fibras desde el tendón central y sueltas un latigazo está diseñado para eso o sea esto es una lesión severísima en el fútbol vale y luego está lo que Kroos en 2004 describió como lesión en ojo de buey que a día de hoy es más un ojo de sauron si os fijáis vale pero que es un tendón central completamente íntegro vale y todo alrededor envuelto de líquido porque se han desencajado todas las fibras esto es una lesión paraceptal el septo está bien pero toda la zona paraceptal está rota esto es una lesión severa pero mucho menos que la otra ¿sí? y esto en ecografía también lo vemos sin ningún problema este tipo de lesiones fijaros esto vemos un tendón central que más o menos difuminado pero yo lo puedo seguir en todo el trayecto y alrededor como si estuviera explotando continuamente ¿vale? y en el longitudinal que es espectacular por dos cosas fijaros esto es el tendón central todo alrededor todas las fibras que van a él están desestructuradas todas pero el tendón central es íntegro y aquí llaman la atención dos cosas que es lo más importante en este punto la importancia de un tendón central o de una aponeurosis conectiva central en un músculo ¿qué es lo que hace? yo tengo un músculo que si hago un esquema es un músculo así ¿vale? es un esquema este músculo como hemos visto en el esquema del principio tendrá un tendón proximal que me llegará aquí abajo y tendrá un tendón distal que me llegará aquí arriba ¿sí? bien y yo tendré una dirección de fibras musculares que más o menos será de un tendón a otro porque así se mueven las fibras musculares para poder hacer la función ¿sí? ¿qué me condiciona? que yo meta un tendón central aquí en medio de este músculo es decir yo hago esto y yo en este músculo aquí resulta que tengo una estructura que viene de otro sitio y me hace un tendón central metido en este músculo ¿esto qué es lo que me condiciona? por supuesto lo primero que me condiciona es que esto ya no es un músculo unipennato es decir con una sola dirección de fibras sino que lo que yo aquí ya tengo es un músculo bipennato es decir ya es un músculo completamente diferente y con un funcionamiento completamente diferente pero es que además fijaros de la manera que lo condiciona y aquí se ve espectacular que en la punta distal del tendón central todas las fibras distales del músculo convergen hacia él esto no me sigue así esto se va todo aquí ¿sí? esto es lo que me convierte me cambia completamente la estructura de un músculo pero además fijaros en esta la particularidad concreta del recto femoral que es que las fibras profundas parece que con ellas no vaya la película de la rotura esto es por lo que mucha gente dice que el recto femoral actúa como si hubiera un músculo metido dentro de un músculo ¿vale? que hablas con un radiólogo y anatomistas y te dicen no, no, ni de coña pero estáis locos ya, ya pero funcionalmente es así está la parte del tendón central y la musculatura de alrededor y está la parte periférica del recto femoral bien entonces hablamos de la utilidad de la ecografía porque la ecografía ahora está muy de moda en todas partes y hablamos de la utilidad real de la ecografía en la lesión muscular del deportista ¿sirve para todo? evidentemente no no sirve para todo y hay tres preguntas que tenemos que responder aquí que es ¿cuándo tiene la máxima efectividad la ecografía? ¿qué es lo que realmente vemos en ecografía? y ¿cuáles son los puntos ciegos de la ecografía? porque tiene bastantes ¿vale? ¿qué es lo que vemos nosotros en ecografía? nuestra principal fuente de información es el líquido es la sangre y el edema todo lo que vemos nosotros tiene que ver con el líquido ¿vale? y luego lo que vemos perfecto son los tendones las aponeurosis las fascias incluso la dirección de las fibras podemos calcular direcciones ángulos de penaciones lo que nos interese ¿pero vemos la rotura concretamente? una rotura muscular o miotendinosa o lo que sea nosotros por ecografía la vemos ¿qué decís? tú dices que no ¿quién más? alguien que opine alguien más ¿yo soy capaz de ver una rotura en ecografía? exacto exacto lo que veo siempre son las consecuencias de esta rotura ¿vale? no veo la rotura nunca a no ser que sea tendinosa estamos hablando de músculo pero yo aquí no veo la rotura pero es que no la veo yo y no la veo de la resonancia ¿por qué? porque nos lo enmascara todo el líquido esto es una chica de la residencia Blume que a los 10 minutos la residencia Blume es como el car de San Cugat ¿vale? esto es una jugadora de básquet de 13 años que notó un pinchazo en el muslo y como yo estaba por ahí me pidieron si quería hacer una eco a los 10 minutos de evolución este es el contralateral y este es el afectado ¿veis algo? como sabéis que hay algo a toro pasado se puede saber que aquí hay un poco de no sé se intuye algo más oscurito en esta zona de aquí le digo mira ¿sabes qué? como tienes que irte con la selección española de básquet este verano vete y que te hagan un arreso ahora y a los 70 minutos le hicieron un arreso que era esta ¿vale? es decir ¿qué es útil realmente? en las primeras 72 horas es muchísimo más útil el estudio de resonancia que el de ecografía es decir si a veces oís por la televisión le están haciendo una ecografía en el vestuario y ahora en la media parte yo me descojono me descojono de risa ¿por qué? como si le quieren pasar una brocha de pintura es que verán lo mismo ahora el Barça por ejemplo que tiene una resonancia en el estadio a la media parte se los lleva y les hace el arreso por ejemplo ¿vale? ¿por qué? porque en manos expertas el radiólogo en las primeras cuatro, cinco, seis horas es capaz de ver el gap y decir mira se ha roto así de ver el pequeño gap de rotura en las primeras horas antes de que sangre por tanto lo que hacen es bolsa de hielo y resonancia antes de cinco horas porque así intuyen el gap y saben exactamente cuánto se ha roto en cantidad directamente a partir de ahí edema, líquido, hematoma todo lo que quieras en cambio esto es un chico futbolista que vino a las cuatro horas veíamos esta imagen ¿vale? es un rectoce moral un tendón central y a los once días de evolución ¿veis mucha diferencia? ¿veis mucha diferencia entre una y la otra? no no hay una gran diferencia os lo digo yo ¿por qué esta soy capaz de verla tan pronto? con ecografía porque es tendón es tendón central por tanto yo ya lo veo ya veo afectación a las cuatro horas porque el tendón sí que lo veo al momento en este estudio lo que comentan es que durante los primeros siete días pos lesión la resonancia magnética el edema en resonancia magnética prácticamente no varía es decir que es igual que hagas la resonancia el día uno no lo cojas que es una mierda este estudio bueno si quieres cogerlo cógelo pero dice que el edema en resonancia magnética es exactamente igual los primeros siete días y es en cierta medida es verdad el problema es lo que decía que en las primeras 24-48 horas un experto puede ver la rotura como tal no solo el edema y cuanto más pronto sea mejor la B por tanto si tú te quedas en que da igual en qué punto de los siete primeros días haga la resonancia dirás tranquilo la podemos hacer en tres días que ya habrá bajado un poquito la inflamación sí pero ya no tendrás la misma información también es preciso que lo informe alguien con manos expertas en ver resonancias músculos críticas que ese es otro problema y estos son los puntos ciegos de la ecografía algunos son un poco sorprendentes pero es así el músculo sóleo evidentemente pillamos tres de cada diez el músculo psoas que en contra de lo que pensamos muchas veces es una lesión muy poco frecuente los músculos de espacio glúteo profundo entre ellos el famoso piramidal que tengo que decir que no lo he visto lesionado nunca en mi vida estas dos son un poco controvertidas porque es el tercio proximal del recto semoral y el tercio proximal de la musculatura isquiotibial o la zona de origen de la musculatura isquiosural estas las veremos cuando hablemos de ellas y entenderemos por qué son un punto ciego de la ecografía determinadas lesiones o cicatrices blandas que también lo veremos y las lesiones puras intramusculares que a veces nos engañan perdona el fisioterapia es muy típico y has oído lo que he oído o que he querido escuchar que nunca he visto un piramidal lesionado me encanta porque yo tampoco y el fisioterapia del síndrome del piramidal y el síndrome del piramidal está en la orden del día sí y el psoas también sí sí lo he puesto y hago hincapié en estos dos porque el psoas y el piramidal yo tengo muchos pacientes que van primero al fisioterapeuta y me ha dicho es que tengo afectado el psoas no no lo tienes afectado no te he hecho nada ni te he visto pero no lo tienes afectado lo tendrás contracturado o lo tendrás lo que sea el psoas yo he visto igual seis en mi vida seis y veo lesiones a punta pala y he visto seis lesiones de psoas o de complejo de psoas ilíaco no de psoas y cuatro de estas son en jugadores de básquet por contusión directa codazo de un base a un pivot que le queda el codo a la altura de la cadera del otro un tío de estos que pasa corriendo por ahí pataplam aquí y te pega aquí directamente y te hace una rotura por contusión directa es decir solo he visto dos por mecanismo indirecto de psoas ¿cuál es el problema del psoas? el problema del psoas es que es el gran protector de la cadera entonces a la que existe un problema de cadera que estos sí son hiper frecuentes en el mundo del deporte los pinzamientos fémuro acetabulares las degeneraciones del labrum los problemas cartilaginosos lo primero que hace el psoas es contraerse para defender la cadera entonces ¿qué pasa? le hacemos los test de provocación del psoas y le molesta el psoas porque lo tiene contraído pero el problema no es del psoas el psoas está haciendo su función el psoas está protegiendo la cadera el problema es de cadera si tú relajas el psoas y no solucionas el problema de cadera ya puedes clavar todas las agujas de punción seca que quieras en el psoas que a los dos días volverá a estar contracturado porque es que es su función innata proteger la cadera ¿qué hace? si lo tienes acortado ¿qué es lo que te costará más hacer? unos movimientos de flexión extensión de cadera más fuertes por tanto te mantendrás en un rango de movilidad que tu cadera no sufrirá es que me duele mucho si claro porque tienes una contractura del psoas y una cadera descojonada ¿me explico? pero el problema viene de la cadera no del psoas y con el piramidal pasa exactamente lo mismo el piramidal cuando hablamos de tienes el piramidal afectado ¿qué significa eso? si alguien lo puede explicar a mí pero para saberlo yo en teoría si no depende se dice que en teoría yo no estoy a por donde pero bueno el aportamiento del músculo genera el déficit en el rango de movimiento y puede evitar el nervio ciático entonces ya estamos en otra historia que es que el problema es del ciático es que es el menos es el menos importante o de los menos importantes es verdad la relación con el nervio ciático pero la relación o sea la astiatalgia real es que llegamos a ver en el fisioterapia yo creo que se cuenta con el dedo de una mano si se cuenta porque un paciente con una astiatalgia real no va al fisioterapeuta realmente porque no necesita el fisioterapia necesita otro tipo de fármacos el problema es que todo el mundo habla de la relación del piramidal con el nervio ciático y el nervio ciático tiene más relación con lo realmente lo que son los rotadores externos de cadera que es el obturador los gemelos y el espacio isquiofemoral que es ahí donde queda pinzado el nervio no en el piramidal es decir el piramidal es una moda que yo una moda que ya lleva un montón de años durando demasiado pero es una moda que yo nunca he acabado de entender porque es lo que dice él de los rotadores externos de cadera es de los que menos fuerza ejerce lo que pasa es que se han descrito múltiples trayectos del nervio ciático en relación al piramidal y no en relación a ningún otro músculo es decir volvemos a la literatura publicada ¿por qué tanta moda del piramidal? porque solo se han descrito alteraciones del ciático en relación al piramidal pero si alguien se dedicara a publicar por cómo se mueve el ciático y las variantes anatómicas que tiene el ciático cuando pasa por el espacio isquio femoral y los auténticos rotadores externos de cadera hay muchísimas más variaciones ahí que en el paso por el piramidal por tanto el piramidal ya os digo yo a mí me lo han pedido cientos de veces valorar el piramidal valorar síndrome del piramidal primero que ecográficamente no se ve nada cero o sea se ve el piramidal y se ve el piramidal y siempre lo he visto bien y lo comparas con el contralateral porque dices estará cortado o contractado siempre es igual o sea no lo he visto nunca ni más gordo ni más delgado nunca entonces cuando a mí me llega una petición y me dicen descartar síndrome del piramidal ¿quieres que te descarte un síndrome del piramidal? sí test anestésico le pincho el piramidal con anestesia y le mando 10 minutos a dar vueltas y todos vuelven con el mismo dolor todos el 100% y les he dormido el piramidal el 100% vuelven con exactamente el mismo dolor sin más y les pincho el piramidal por tanto piramidal puede tener alguna relación como todos los músculos del espacio del glúteo profundo pero es que cuando ya no he puesto piramidal aquí sino que pongo glúteo profundo porque es que hay más de 14 músculos aquí debajo por tanto darle todas las culpas al pobre piramidal que lo único que hace es ir de un sitio a otro tampoco me parece justo bien continúo muy importante lo que vamos diciendo no es sinónimo el concepto de grado de lesión muscular con el concepto de pronóstico de la lesión muscular ¿vale? que es lo que venimos diciendo y la longitud de la lesión muscular entendida como el eje mayor longitudinal no significa siempre un peor pronóstico y luego están las medidas o el concepto de medidas de la lesión ¿alguien me puede explicar qué medimos? ¿siempre? o sea cuando cuando a mí me llaman y me dicen tengo un jugador que tiene una rotura en los isquios de 4 centímetros ¿qué medimos? sí 7 centímetros de rotura es quirúrgico y 4 también es decir no existen roturas de tanta magnitud ¿qué es lo que miden exactamente? pues cada uno mide lo que quiere porque es que hay mil cosas por medir edema hematoma área de afectación global claro si tú dices ¿qué quieres que te mida? no el edema 32 centímetros de edema muscular las lesión ¿por qué? pues que el edema es escandaloso ¿qué quieres? hematoma cero porque esta lesión no sangra y tú tienes una lesión tendinosa que ha sangrado nada y es una lesión severísima y te están pidiendo que digas cuánto hematoma tiene no, no tiene entonces ¿qué es lo que medimos en una lesión? yo nada no exacto porque además caen de clipe pero cuando yo informo nunca mido nada solo mido cuando me lo piden explícitamente rogaría poner medidas de la lesión y entonces se las pongo todas todas significan todas es decir pongo edema eje mayor longitudinal tanto eje mayor transversal del edema tanto hematoma eje mayor longitudinal del hematoma tanto eje mayor transversal del hematoma tanto área de afectación o cross sectional área afectada si la mido rotura no se ve pero en cierto modo el que sea mayor sí que puede ser más grave que ya lo hablaré que vas a preferir que haya menos a que haya más hematoma intermuscular sí sí pero no son los más graves lo hablaremos cuando miremos cuando veamos cal ya verás y evidentemente otra vez cada vez hay más que pasan de las medidas y que lo que miren lo que miran realmente es la estructura afectada mucho más que las medidas y en cuanto a gestión un poco de esta imagen que vemos en lesión muscular lo que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de dar el return to play un 67% de las lesiones de isquios en resonancia magnética perdón en máquina de isocinesia no están recuperadas es decir hay un déficit de comparación de una extremidad a otra pero es que un 89% cuando les damos el alta siguen teniendo edema en resonancia magnética por tanto parece que el déficit isocinético de alguna manera no parece guardar relación con el porcentaje de lesiones y que el edema en resonancia magnética tampoco parece guardar relación con el porcentaje de lesiones pero en cambio el 42% de las lesiones de isquios sí que muestran cicatrices fibróticas en las lesiones que han tenido y esto sí que implica un aumento de relesión o del porcentaje y de las posibilidades de relesión esto es lo que decimos de se ha roto cinco veces en este punto claro cuanto más tejido fibrótico más tensión sobre este tejido y lo que yo pregunto si yo tengo una cicatriz aquí por ejemplo un engrosamiento que es como suele cicatrizar tengo una cicatriz aquí si yo tengo una re rotura en las siguientes tres semanas ¿qué es lo que se me rompe? tres semanas de volver a jugar no de la primera lesión ¿qué es lo que se rompe? ¿se vuelve a romper la cicatriz? ¿qué se rompe? se rompe el tejido de alrededor o un poco más abajo o un poco más arriba o lateral ¿por qué? por la tensión que existe sobre este tejido por eso intentamos evitar lo máximo posible la fibrosis para evitar estas tensiones porque esto es lo que sí nos condiciona un aumento de riesgo de relesión por tanto si lo que hablábamos nosotros a nivel de nomenclatura tendremos una inserción proximal y una distal una unión musculo-tendinosa proximal y distal una unión mio-fascial proximal y distal y finalmente un vientre muscular propiamente proximal y distal y en base a eso iremos catalogando y definiendo las lesiones esto en el 2009 con el doctor Valius y yo ya lo dijimos del recto femoral luego han venido lo dijo Comin también en el 2013 que las lesiones que tocan tejido conectivo en isquios pasan de un porcentaje de recuperación de este nivel a este nivel es decir que se pueden mover en índices de recuperación mucho más altos incluso lesiones tan pequeñas como esta esta lesión en concreto era de un velocista también hay que ver que era que era velocista y que su actividad era sprintar pero esta lesión pequeñita que vemos aquí se nos fue a los noventa y tantos días de baja deportiva para mí el PRP es un es un fibrosante es un cicatrizador en procesos de lesión muscular para mí no tiene ninguna utilidad no tiene ninguna utilidad es más es contraproducente porque lo que me hace es una fibrosis y yo estoy diciendo que lo que tengo que intentar es llegar a la fibrosis y le meto un PRP lo que voy a hacer es cicatrizar muy bien esa lesión tan bien que la voy a convertir en una roca metida ahí en medio ¿cuándo me sirve el PRP intramuscular? en casos muy concretos como son las cicatrices blandas que no hay manera de cicatrice que se rompen continuamente y entonces quiero pasar al mal menor que es la fibrosis entonces ahí le meto PRP y le tengo en reposo para que eso se haga ahí una buena pasta ¿vale? ahí es la única opción y en tendón no la uso nunca porque yo no pincho un tendón ni harto de vino o sea que ya en el British Athletics Pollock empezó a describir lesiones en el 2015 lesiones tendinosas intramusculares de estos tendones intramusculares y decía que son sin ningún tipo de dudas las que tienen un peor pronóstico y un mayor índice de relesión y este en el 2018 que ya hablando de lesiones del sóleo dice que lesiones que afectan o que no afectan tejido conectivo directamente como vemos aquí que vemos el el tendón en este caso sin afectación o esto que tenemos una aponeurosis lateral rota el tiempo de baja deportiva va de 14 días aproximadamente en estos casos a 70 días en estos casos de aquí por tanto existe una relación directa entre la afectación del tejido conectivo y el tiempo de baja deportiva y evidentemente no tenemos que olvidar nunca que en una misma lesión la mayoría de las veces nos conviven diferentes estadios de lesiones porque se van re-rompiendo que es lo que decíamos es decir yo puedo tener una cicatriz blanca que no acaba de cicatrizar nunca puedo tener una pequeña rotura aguda y puedo tener un callo fibroso en una misma lesión de un mismo tío y esto tendré que gestionar distinto cada una de estas lesiones es decir tendré que hacer una planificación de priorización que me interesa más pues primero me interesa nada más solucionar la aguda probablemente porque será lo más fácil la que menos me preocupa aquí es la aguda la aguda en dos semanas si hago lo que toca estará cicatrizada el callo fibroso este ya veremos y lo más preocupante es el callo blando es la cicatriz blanda luego hablaremos de las cicatrices blandas un poco más por tanto sin querer hacer una clasificación te das cuenta de que vas haciendo una clasificación pero es una clasificación puramente descriptiva de la lesión muscular tenemos las lesiones musculares por mecanismo indirecto y las lesiones musculares por mecanismo directo lo que decía las lesiones musculares por mecanismo directo ya las podemos estudiar todo lo que quieras que si viene alguien y te pega una leche pues poco puedes hacer en cambio las lesiones musculares por mecanismo indirecto las hay de múltiples tipos podemos tener lesiones que son roturas parciales o roturas completas y si eso cogemos las clasificaciones inglesas que son las que predominan hasta ahora y cogemos su terminología en función del grado tenemos lesiones mínimas moderadas totales o desinserciones y abulsiones hasta aquí es donde se quedan las clasificaciones actuales y en cambio aquí es para nosotros donde empieza lo realmente importante que es las roturas musculotendinosas las roturas miofasciales y las roturas intramusculares por tanto si yo defino anatómicamente lo que he estado hablando durante esta charla yo tengo una clasificación o siempre como queráis entre comillas por mecanismo lesional según el grado y según la afectación de la estructura conectiva pero no nos quedamos aquí si hablamos de las roturas musculotendinosas periféricas como la del bíceps femoral tenemos una completa transversal o una parcial si esto cojo una cuerda de barco y hago un ejemplo por ejemplo tengo una completa transversal la puedo tener a un nivel es decir un gap completo del tendón o la puedo tener a varios niveles ¿y qué sentido tiene clasificarlo así? a ver a ver quién me lo explica porque esto son dos roturas completas del tendón son dos roturas completas transversales del tendón una en un mismo nivel y otra a diferentes niveles esta yo la veré perfecto en ecografía esta ni de coña ¿por qué? porque la ecografía al ser en dos dimensiones lo que yo veré serán siempre fibras musculares porque están superpuestas o sea intuiré que algo pasa ahí porque no veré un tendón lineal pero no veré un gap no veré una rotura veré siempre que yo pase la eco por aquí veré fibra en algún sitio u otro y en cambio sigue siendo una rotura completa transversal de igual peor pronóstico que esta de aquí y las musculotendinosas periféricas parciales que puedo tener longitudinal como el tendón del bíceps que hemos visto antes una parcial transversal que es una muesca transversal o una mixta con retracción o sin retracción y si nos basamos en estas las roturas de tendón o aponeurosis central hablamos de paraseptales si el tendón central está íntegro y se ha afectado todo lo de alrededor y septales si hay una rotura completa del tendón central las intramusculares el tejido conectivo también estará sano y las miofasciales que son las de la zona más finita y tejido conectivo más laxo bien pero no tenemos que perder de no tenemos que perder de vista que para valorar una lesión muscular y generar un proceso de return to play de la lesión muscular tenemos en cuenta todo esto de aquí no sólo la imagen fijaros que hemos hablado mucho de imagen y también de tecnología y de anatomía pero fijaros todo lo que tenemos que tener en cuenta para gestionar un proceso de return to play en una lesión y no es una exageración es que todo esto es lo que tenemos en cuenta y en función en una recuperación no la alimentación la metería siempre o sea de base o sea sí sí totalmente evidentemente evidentemente pero no en no en el proceso es decir tú te has lesionado vamos a cambiar tu alimentación no no la alimentación ya tiene que ser la adecuada de base pero no para la lesión sino para ya el rendimiento ¿me explico? para la lesión no aquí ya tiene que ir bien alimentado y con una dieta equilibrada y estructurada y con los con los suplementos que tocan y con todos los recuperadores con todo lo que toca bien planificado si no lo tiene sí que aumenta el riesgo de lesión o de lesión ¿vale? por tanto cuando yo tengo un cuando yo tengo un jugador lesionado lo primero que yo busco es un tratamiento yo tengo que tengo que buscar un tratamiento cuando tengo una lesión pero es absolutamente imposible tratar nada si no tengo un diagnóstico ¿vale? y esto es súper importante parece una obviedad pero todos estamos tratando cosas sin saber que son y esto en el mundo del deporte y sobre todo el profesional es un es una aberración porque nos encargamos nosotros muchas veces de que esta lesión vaya mal es decir las lesiones muchas veces no evolucionan correctamente por culpa nuestra por iatrogenia nuestra porque hacemos de más o hacemos de menos o no hacemos lo que toca y eso tenemos que hacer autocrítica en eso no podemos tratar algo que no sabemos lo que es ¿cuánta gente sale a correr por la calle nota un pinchacito no sé qué me voy al fisio que siempre voy para que me descargue oye que tengo no sé qué aquí ah pues haremos una punción seca o haremos un no sé qué o haremos ¿sabes qué tiene? no pues no toques ya te descargaré que eso será una sobrecarga ¿será una sobrecarga? o meterás los dedos profundos y ha hecho una trombosis por ejemplo o tiene una rotura y la abrirás para arriba o para abajo no podemos tratar nada si no sabemos y para llegar al diagnóstico necesitamos tanto un diagnóstico clínico como un diagnóstico por imagen y aquí exploración clínica el conocimiento del mecanismo de lesión la ecografía y la resonancia son indispensables y con esto yo ya tengo un grupo muscular afectado conocido la localización exacta de la lesión dentro de este grupo la estructura exacta afectada dentro de este grupo muscular y el tipo de lesión que es y con todo esto entonces ya sí puedo planificar bien un tratamiento adecuado y este tratamiento tiene que ser siempre individualizado progresivo controlando los factores de riesgo que existen a todos los niveles multidisciplinar y seguro para evitar las re-injuries y esto es imposible que lo haga yo solo o que lo haga el fisio solo o el preparador físico solo aquí intervienen todos todo el mundo tiene que intervenir en esto porque si no a mí se me escaparán cosas al fisio se me escaparán cosas al preparador físico que no nos olvidemos que el preparador físico no tiene estudios médicos y ahora hacen readaptación que me parece muy bien pero que no tienen estudios médicos ¿y dónde tenemos el riesgo de re-lesión? siempre cuando existe una disminución de la capacidad de absorción de energía por parte del músculo y esto le lleva a una fatiga precoz a alteraciones mecánicas y alteraciones neuromusculares y todo esto es lo que lleva a un aumento de riesgo de re-lesión y esta disminución de la capacidad de absorción de energía viene por todas estas cosas principalmente por esta y por esta ¿por qué se lesiona tanto este tío? últimamente me vienen a ver un montón de jugadores de ligas rusas belgas especialmente rusas y belgas que vienen porque han tenido 7-8 lesiones musculares durante la temporada que les haga un estudio completo de por qué se rompen tanto no hace falta ni que vengan ya se lo digo por esto porque les ponen a jugar precozmente si es que no hace falta que vengan seguro o sea el problema es la gestión de esta de esta lesión y luego evidentemente si les puteamos la lesión pues ya es cosa nuestra pero el problema principal casi siempre de por qué se vuelve a romper es este ¿por qué? porque tenemos que pensar en lo que decíamos antes esto tiene un proceso biológico y contra la biología no podemos ir podemos intentar navegar con ella pero en contra no podemos ir por tanto si yo tengo una lesión del tendón común del bíceps femoral y yo tengo que hacer una planificación por semanas yo puedo gestionar el riesgo ¿hay algún deporte que una lesión de estas características lo pueda poner a jugar en la primera segunda semana y no me refiero al ajedrez? por ejemplo si yo a un alero a un tirador de perímetro le digo tranquilito te vas moviendo por el perímetro cuando recibas tiras de tres y te vuelves yo lo puedo tener con una lesión mismo grado mismo todo misma lesión a las tres cuatro semanas algún deporte que se os ocurra por ejemplo el hockey hierba por ejemplo cinco o seis el fútbol cinco o seis semanas y más allá ya nos vamos al atletismo de velocidad más de nueve semanas siempre este tipo de lesiones en atletismo de velocidad ¿vale? por tanto ¿cómo gestionamos el riesgo? pues en función del deporte incluso dentro de la función del deporte en función de la posición en el campo no es lo mismo este que otro es lo que comentaba esto aquí interviene todo el mundo pero no nos engañemos al final los que deciden son estos estos dos o sea sí nosotros podemos estar ayudando discutiendo y debatiendo pero al final decidirán estos dos ¿y cómo lo planificamos? yo tengo una lesión aquí ¿cómo planificamos un proceso de return to play tras una lesión muscular? ¿cómo lo planificáis? yo quiero que esté para aquí porque aquí jugamos contra el Madrid ahora no lo necesitaríamos tal y como está el Madrid pero bueno pero a mí me interesa que esté aquí ¿cómo lo hago? tengo todos estos partidos durante estos días ¿cómo gestiono yo un proceso de return to play? yo sé que estos dos tres primeros días va a estar out aquí no haremos prácticamente nada ¿sí? ¿y luego qué hago? lo que hago es una planificación inversa es decir yo no planifico los tres primeros días haremos esto la siguiente semana haremos esto la semana dos haremos esto y la semana siete haremos esto otro yo planifico a la inversa ¿cuándo lo quiero tener? aquí yo sé que para tenerlo aquí estos días de aquí tiene que estar con el grupo y este partido contra el Alavés tiene que jugar unos minutos que esto aquí tiene que ya entrenar con el grupo de manera normal aquí estará entrenando aparte y a ver si aquí puede jugar quince y aquí estaremos haciendo principalmente trabajo de gimnasio o muy suave en hierba o donde sea ¿y por qué lo hago así? porque si ya no lo cumplo aquí y esto se me alarga hasta aquí esto se me alarga hasta aquí yo aquí ya le podré decir al entrenador que aquí no llegaremos que empiece a buscar alternativas si yo lo planifico en función de cumplo unos objetivos aquí avanzamos cumplo unos objetivos aquí avanzamos puede que me llegue aquí y diga pues no sé si está o no lleva suficientes entrenos con el grupo evidentemente pasamos de una fase a otra en base a objetivos clínicos y de imagen pero siempre teniendo en cuenta la planificación inversa que he hecho porque a mí me interesa que esté esto es inventado pero a mí me interesa que esté unos días entrenando aparte pero en el campo me interesa que esté unos días haciendo parte del trabajo con el grupo por el tipo de lesión si esto ya no lo voy cumpliendo yo puedo decirle mucho antes al entrenador que aquí no llegará seguro que busque alternativas ¿Tres o dos primeros días? hacemos muy poquita cosa porque lo que hacemos en estos dos primeros días es intentar buscar el diagnóstico exacto es decir todas las pruebas que hagan falta para tener el diagnóstico exacto ¿Y otro tipo de trabajo complementario? Poquito ¿La estructura? Las primeras 48 horas prácticamente solo hacemos solo hacemos hielo y pruebas diagnósticas sin más no hacemos nada más a partir de las 48 horas todos a trabajar pero las primeras 48 nos dedicamos a buscar un diagnóstico exacto al menos yo ¿Puede mover? Puede mover y si puede andar puede andar y poca cosa más pues que como no sabemos qué tiene afectado tampoco no sé qué trabajo puede hacer Ah no pero eso está claro o sea si tú lo quieres tener en el gimnasio trabajando tren superior puedes tenerlo lo que me refiero es nada con la estructura afectada o sea no pero si tú quieres hacer trabajo de tren superior eso no me interfiere para nada Por eso por eso habitualmente nosotros en las primeras 48 horas preferimos centrarlas en tener un diagnóstico que en hacer más o menos trabajo porque en total 48 horas no nos sacan de ningún apuro ni tampoco tiene ninguna pérdida de función neuromuscular ni nada por el estilo es decir 48 horas trabajando un poquito en el esquema que tú has plasmado de la fase de esas fases iniciales es verdad que que acortes el proceso inflamatorio no siempre estaremos con la eternadura de si es bueno o no que sea la inflamación porque no es muy defensivo pero vamos pues aquí puedes favorecer que la fase de regeneración pueda ser a lo mejor más útil porque no tengas tanta inflamación cuando quieras empezar a producirse y ahí puedas acortar un poquito el plazo y generar un poco más de calidad al proceso de regeneración me pregunto Sí pero ¿con qué? pues a diario se sabe muchas cosas del trabajo de fuerza de otro tipo de trabajos que nos pueden ayudar pero ¿dónde lo aplicas? el problema es ¿dónde? ¿de dónde? de la presión pero es que no sabes cuál es todavía pero es que la movilidad sensata de pelvis y de trabajo de colores siempre va a ser más positiva que si no la hace y si resulta que la tiene arriba del todo ya la estás empezando a trabajar porque siempre será la visión siempre será el pide muscular no la podrás diagnosticar pero si tienes un área una zona sintomática en la cual tú puedes empezar a aprender y si es un split longitudinal del tendón común de los isquios un Dembélé por ejemplo un Dembélé cuando se operó ahora que se rompe continuamente ya ya lo refiero o sea que no es algo no es algo habitual y yo creo que esos tres primeras días el síntoma tiene que estar siempre prevalente en la mesa evidente por eso por eso te digo nosotros preferimos no hacer gran cosa pero eso ya te digo es una elección no es ni mucho menos un dogma nosotros preferimos centrarnos en el diagnóstico y a partir de las 48 horas empezar con toda la batería pero hay gente que sí hay gente que el primer día ya empieza con trabajo de fuerza nosotros preferimos preferimos este otro tipo de cosas porque bueno porque ya te digo hay mil variaciones de lesiones y a mí ahora mismo que me digan es una lesión del isquio porque se ha metido la mano aquí sí pero no me explica nada y has visto que hay mil cantidad de lesiones distintas y las veremos Carlos en el caso de Dendelupio tan joven que no es normal que no se rompa decía no es que ha hecho un gesto que no se ha dado al balón porque es muy impulsivo es un gesto que me publica hace 250 veces ¿eso puede decir porque se la ha metido corticoide en infancia en fase anterior o algo o pues no normal que pueda pasar eso es esto pero no porque se haga mal sino porque hay presiones ¿estás bien? estás bien es un tío muy joven lleva dos años de profesional del fútbol dos no nos olvidemos es un tío extremadamente joven y extremadamente rápido y explosivo no conoce su cuerpo ni su cabeza es decir tiene toda una serie de condicionantes que hacen que sea un tío muy difícil de tratar no sabemos la federación francesa la federación francesa de fútbol es muy oscura no sabemos pero 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 lo más probable sin conocer directamente el caso es este siempre es que siempre vamos por ahí es una cicatriz que no aguanta lo suficiente y por eso va rompiendo por tanto lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que las lesiones musculares tienen un pronóstico completamente diferente a pesar de encontrarse en el mismo grupo muscular y que la misma lesión puede tener repercusiones completamente diferentes en dos jugadores diferentes y diferente repercusión dependiendo del deporte también y lo que debe tenerse en cuenta que es una cosa que empieza a estar ahora muy de moda es la gran variabilidad anatómica que existe en la musculatura de cada individuo es decir estamos hablando de lesiones de isquios como si el isquio siempre tuviera la misma estructura y puedes tener una variabilidad anatómica pero muy grande tanto en isquios y especialmente en las zonas del calz ¿vale? o alguien cree por ejemplo que entrenar que este señor y este señor los equipos que entrenan se tratan igual a nivel médicamente no tiene absolutamente nada que ver nada que ver estos tíos todos son negros grandes fuertes potentes y juegan a ver quién puede más y estos tíos son todos pequeños delgaditos finitos pero con una técnica descomunal no tiene nada que ver la planificación médica de este equipo con la de este equipo es decir tú puedes tener tu plan de trabajo te cambian el entrenador y todo tu plan de trabajo se va a tomar viento ¿por qué? porque este tío te viene y te dice yo los quiero siempre al 100% si no están al 100% que se queden en casa ya pero bueno estarán al 80% que se queden en casa porque yo quiero que presione arriba a todo el mundo y a cualquier cosa que se mueva con un balón en los pies pues bueno iba a decir así le va pero no ¿qué decisión toma? Salah no está bien suficientemente bien a casa Firmino no está suficientemente bien a casa Robertson se lesiona la media parte no se nota muy fino cambiado y que entre otro que corra que corre y que presione y que la intensidad siempre sea máxima y le da igual quien juegue pero que la intensidad sea máxima y estos no estos es distinto a estos si les haces jugar como estos se romperán y caerán como moscas y a estos si les haces jugar como estos no saben tanto ¿me explico? pero no se romperán simplemente es que no saben jugar como estos tienen otra historia ¿vale? por tanto nunca estandarizar las lesiones musculares siempre siempre información de la localización exacta y tener la importancia del esqueleto mioconectivo controlar los factores de riesgo que son muchísimos y a nivel de seguimiento no basarlo todo en la ecografía ya que hay muchísimas lesiones que no las vemos suficientemente bien el sangrado y el cross-sectional área del edema en la resonancia magnética no son al menos lo que trabajamos y lo que hacemos nosotros no van directamente relacionados con el grado de lesión evidentemente es muy complicado realizar una clasificación general de las lesiones musculares que se adapte a todo de hecho es una gilipollez no sé por qué nos empeñamos en intentar clasificar las lesiones de todos los grupos musculares en tipo 1 tipo 2 tipo 2 A2 B tipo 3 tipo 4 es que no entiendo por qué no tiene ningún sentido alguien clasifica los tumores oncológicos o los cáncers con una misma clasificación estándar o los hacen en función del cáncer es en función de cada caso de cáncer pues aquí por qué clasificamos todos los músculos como si todos fueran iguales vamos a hacer en todo caso una clasificación para cada grupo muscular tiene muchísimo más sentido y es mucho más factible que no intentar clasificarlos todos por igual en la gestión de return to play siempre se debe tener en cuenta que muchas veces menos es más no tenemos que estar haciendo cosas siempre yo puedo tener una zona del cuerpo completamente parada tres semanas porque quiero que eso fibrose porque no he encontrado manera de que fibrose tener activas otras zonas del cuerpo incluso del mismo músculo y cuando ya eso tenga la fibrosis el preparador físico es capaz de ese tío ponérmelo en 15 días al nivel de los otros y en cambio he conseguido cicatrizar que no pierda la condición física y tener un trabajo de fuerza bien hecho en todo el resto de estructuras es decir no tenemos por qué estar siempre haciendo cosas a veces es importante saber esperar el tiempo que toca y lo comentada lo comentado el elevado índice de relaciones muchas veces es por iatrogenia y sobre todo por una mala gestión del proceso de return to play y siempre es imprescindible disponer de un diagnóstico lo más preciso seguro y concreto y si es posible de una nomenclatura unificada para que yo no venga aquí y diga lesión grado 2A y tú digas lesión grado 2A que es la C de aquella otra clasificación o la MGTR punto no vamos a intentar hablar todos la misma lengua porque es que si no no nos entendemos por tanto a qué aspiramos al menos yo a qué aspiro yo aspiro a disponer de cuanta más información mejor hay gente que dice no yo las pruebas de imagen no las utilizo para nada no yo los test clínicos no los uso para nada a mí dame toda la información que sea el problema nunca es la información el problema es qué sabes hacer tú con esta información porque es que a lo mejor el problema es que no sabes qué hacer con la información como yo sé qué hacer con la información a mí dame toda la que puedas yo ya descartaré la que me interesa y la que no me interesa bien pues esto era la introducción las lesiones del recto femoral tienen diferentes mecanismos de producción siempre pero esto no es sólo aplicable al recto femoral sino a casi todos los grupos musculares siempre tenemos una lesión cuando el pico de energía es superior a la fuerza que el complejo musculo tendinoso puede soportar es decir cuando esta fuerza supera lo que el músculo es capaz de aguantar este músculo se rompe entonces es bastante obvio y generalmente viene por una sobrecarga excéntrica más un estiramiento pasivo y el recto femoral lo que tenemos es puede romperse chutando en la fase final del armado puede romperse en el sprint en la fase inicial del swing o puede romperse en el frenado justo cuando entran en contacto con el suelo yo siempre suelo poner lesionados del Madrid ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en las lesiones del recto femoral? ¿cuándo nos podemos romper un recto femoral? pues fijaros y todo esto de aquí no hay nada que sea del músculo recto femoral pero todo eso condiciona que el recto femoral se rompa es decir desde un acortamiento del recto femoral que es lo único que tiene que ver directamente con el músculo a una capacidad de tolerancia excéntrica disminuida en posición de estiramiento disfunciones neuromusculares lumbopélvicas alteraciones del equilibrio iliosoas core excesiva retroversión pélvica más extensión de tronco más déficit de rango de movilidad en flexión de cadera contralateral sobrecargas mecánicas y disfunciones de L3-L4 que producen una hipertonía del recto femoral ¿vale? es decir aquí existe una gran cantidad de factores que no son propiamente del recto femoral y que nos condicionan esta lesión ¿vale? veréis que eso Joan os lo explicará mucho mejor esta tarde y con ejemplos prácticos pero yo en mis informes siempre tengo una plantilla de planificación de tratamiento de lesiones y en la plantilla siempre sale pauta de estabilización de la cintura lumbopélvica en todas todas las lesiones todas las lesiones para mí tienen que tener una pauta de estabilización de cintura lumbopélvica y una correcta evaluación de los ejes mecánicos de las extremidades inferiores es decir con eso nos ahorramos una grandísima cantidad de lesiones solo con eso si yo corrijo inestabilidades lumbopélvicas corrijo la pisada y de esta manera los ejes mecánicos de las piernas me funcionan más adecuadamente gran parte de esto disfunciones neuromusculares sobrecargas mecánicas todo eso ya lo soluciono por tanto ya no solo como tratamiento sino como prevención todos mis deportistas o al menos los que yo asesoro van con una pauta de estabilización de cintura lumbopélvica individualizada un estudio biomecánico completo y un estudio de la pisada y con eso al menos ya corrijo todo el eje mecánico esto sirve no para rectofemoral sino para todos otra de las cosas que yo tengo que tener en cuenta no solo cuando veo por la tele la lesión es cuando entran en la consulta y yo veo esto de aquí yo si entiendo la lesión yo tengo que saber exactamente solo viendo esto y solo viendo esto de aquí cuál de qué lesión es cada una de estas y cuál de ellas tiene peor pronóstico ¿vale? ¿sí? esto es en reposo esto es en contracción ¿vale? esto es la meseta central fijaros si yo veo un tío que le pido contracción y veo esta imagen de aquí y hay un tío que le pido contracción y veo esta imagen de aquí ¿alguien me sabe decir qué lesiones son estas? solo viendo esto vamos a ser más generales ¿alguien me sabe decir qué lesión de estas dos tiene peor pronóstico? ¿está peor? ¿por qué? esta peor sí pero no por eso esto es un hachazo esto es un hachazo esto es una os explico esto es un hachazo esto es una rotura del tendón central se ha roto y se hunde y queda un agujero esto es un hachazo esto es severísimo ¿sí? esto es un muñón esto es una rotura de la aponeurosis posterior este es el tenis leg del recto femoral el recto femoral retrae queda fibrosado y funciona desde aquí sin más esto es estético esto funciona esto es una lesión antigua ha tenido un arrancamiento del recto femoral respecto al vasto intermedio se ha retraído el recto femoral ha fibrosado y ha fibrosado más arriba sin más esto es funcional y si vivís en el mundo del fútbol amatero de cualquier tipo estos así pero a punta pala tú le vas diciendo a futbolistas contrae el muslo y tienen de estos muñones a punta pala en cambio esto es un hachazo esto es otra historia ¿vale? ¿cómo se rompe un recto femoral? lo hemos visto pero uno de los mecanismos más frecuentes es este de aquí chut y directamente y para que un argentino no celebre un gol es que le ha dolido ¿eh? bien vamos a hablar de las lesiones del recto femoral en sí mismo las dividiremos principalmente en desinserciones y en lesiones musculoponeuróticas empezamos por las desinserciones lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí que por eso os he comentado antes que esta es uno de los puntos ciegos de la ecografía es el origen tan particular anatómico que tiene el recto femoral el recto femoral tiene dos tendones técnicamente tiene tres pero funcionales tiene dos que es el tendón directo y el tendón indirecto el tendón directo sale de la espina ilíaca antero inferior y luego tiene un tendón indirecto que viene de la ceja cotiloidea es decir viene de dentro de la articulación prácticamente de hecho va pegado a la cápsula de la articulación de la cadera sale desde la ceja cotiloidea da la vuelta y se va a fusionar en lo que se llama el tendón conjunto con joint tendon ¿vale? se dice se dice que el tendón central del recto femoral viene de la porción indirecta y que la expansión aponeurótica superficial viene de la porción directa esto es así pero no completamente es decir yo tengo un tendón indirecto que viene cruzando tengo un tendón directo que viene de aquí y aquí se fusionan en lo que se denomina el tendón conjunto ¿vale? desde este tendón conjunto sale una expansión aponeurótica superficial y sale un tendón central ¿sí? y aquí sale el músculo y el músculo ¿sí? bien se dice que la porción indirecta pasa por aquí y genera esto de aquí y que la porción directa pasa por aquí y genera esto de aquí esto no es exactamente así aquí se fusionan completamente es decir en cadáver no los puedes separar no puedes coger uno y decir mira separo el tendón conjunto y aquí tengo el indirecto y aquí tengo el directo sí que es verdad que los que lo han estudiado en profundidad dicen que un 60-70% de las fibras del tendón central proviene del indirecto pero hay un 20-30-40% que viene del directo y aquí igual es decir se fusionan y se separan otra vez pero se separan mezcladas ¿vale? tiene su importancia aunque no lo parezca y luego desde el indirecto hasta trocánter mayor va un tercer tendón que es el tendón reflejo ¿vale? por eso cuando hay desinserciones completas del recto femoral que se llevan por delante el directo y el indirecto a veces queda un dolor residual en la zona de trocánter y es porque también se ha arrancado el tendón reflejo que va desde el indirecto al trocánter mayor bien esta es la imagen tendón directo tendón indirecto tendón reflejo ¿sí? bien si yo tengo una lesión del tendón directo yo lo que veré en ecografía es una espina ilíaca anterior inferior que no tiene el tendón la veré libre de hecho la veré con este pequeño aumento de líquido que vemos aquí fijaros eje transversal voy subiendo esto es lo que sería el tendón central sigo subiendo me aparecerá la espina ilíaca anterior voy subiendo aquí y aquí encima no hay nada se ve un poco de mancha anecoica bien lo veo en longitudinal y fijaros que veo evidentemente que el tendón directo no está vale ¿tengo suficiente con esta exploración? ¿yo aquí veo qué le pasa al tendón indirecto? no no lo veo por tanto el tendón indirecto es mucho más difícil de valorar en ecografía se puede ver sí se puede ver de hecho se puede ver así ¿vale? pero tenemos que tener en cuenta que para valorar clínicamente es bastante más complejo esto es una rotura aislada del tendón indirecto ¿qué es lo que nos hace intuir a nosotros por ecografía que el tendón indirecto está tocado? que hace estas pequeñas calcificaciones que vemos aquí muy deprisa ahora lo veremos fijaros esta imagen de estas pequeñas calcificaciones en la zona en la que tendría que aparecer el tendón central son típicas de una rotura del tendón indirecto que además las hace muy rápido las puede hacer en menos de 15 días estas calcificaciones pues que el diagnóstico lo tendríamos que tener antes de 15 días ¿vale? entonces ¿qué es lo que nos planteamos aquí? fijaros aquí otra vez y fijaros aquí las calcificaciones que aparecen ¿lo veis? y este tendón central que aquí es mucho más cordonal pero que si os fijáis al principio era como una bola de tejido por tanto cuidado con estas lesiones porque habitualmente no tenemos solo una lesión del directo o del indirecto sino que van cogidos ¿vale? y se rompen por un hiperestiramiento como casi todas las desinserciones ¿sí? y es muy importante que ecográficamente os quedéis con esta imagen esta que vemos aquí ¿veis? ¿veis que se genera un poco de líquido en este córner por donde tendría que salir el tendón del tendón central? esta imagen es típica de la rotura del indirecto más el directo de los dos y en las primeras horas solo se ve esto de aquí y el problema que tiene es que esto se confunde con una lesión que es absolutamente banal que es la lesión de la aponeurosis superficial aquí tiene una imagen extremadamente extremadamente parecida pero tenemos que ver que esta solo se sitúa en este córner en el que tendría que salir el tendón central fijaros la veremos aquí aquí empieza tendría que salir ya y fijaros dentro del músculo recto femoral está este pequeño aumento de líquido dentro del músculo en esta zona la que es de la aponeurosis se genera en la aponeurosis pero es muy fácil confundirla y cuidado con esta porque esto es severo y esta no tiene ninguna importancia y además es muy poco frecuente ¿vale? ¿por qué es severa esta? esta es la imagen en en longitudinal fijaros ecográficamente yo intuyo que aquí pasan muchas cosas pero yo no puedo asegurar que esto es una rotura del directo y del indirecto por tanto necesitaré una resonancia magnética en esta zona para saber si es una rotura del directo más el indirecto ¿vale? ¿por qué es un problema esto? se ve muy oscuro lo veremos por las calcificaciones que os comentaba ¿esto es quirúrgico o no? si yo lo pillo a tiempo es decir yo tengo un jugador que ha notado un estiramiento brusco un dolor fuerte pinchazo aquí hago la resonancia la hago rápido lo hago bien y me sale un diagnóstico de desinserción completa del tendón directo y del tendón indirecto del recto femoral ¿qué tratamiento le planteo? si pasa mucho tiempo ya no te puedes plantear la cirugía te la puedes plantear en los primeros días y si la retracción es muy grande ¿vale? ¿por qué? porque fijaros qué es lo que pasa si no lo tratas quirúrgicamente fijaros las calcificaciones que mete este tendón esto es incompatible con la práctica del fútbol incompatible con la práctica del fútbol de alto nivel este es un jugador profesional que tuvo que dejar el fútbol tal cual ¿por qué? porque no puede es que no no les aguanta esto fijaros las calcificaciones que hace sobre todo el tendón indirecto por tanto siempre en lesiones agudas de este tipo tendríamos que plantearnos hacer una cirugía si son de los dos otra cosa que tenemos que pensar siempre a nivel de origen es la epifisitis en adolescentes futbolistas a nivel de la espina ilíaca anterior inferior una irregularidad marcada de la espina ilíaca anterior inferior con una captación en el Doppler lo que tenemos que pensar es una epifisitis por tracción es decir el osgutesleiter de la tuberosidad de la espina ilíaca ¿vale? y eso fijaros lo tenemos en todas partes sobre todo en la cadera aquí tenemos la espina ilíaca pero lo podemos tener en el trocánter lo podemos tener en cresta lo podemos tener en la espina ilíaca anterior superior lo podemos tener en el pubis en todas partes por tanto adolescente con un dolor en esta zona lo primero que también tenemos que pensar que puede ser una epifisitis por tracción con lo cual aquí no hay ningún tipo de problema a no ser que seamos tan cafres todos padres niños y médicos y todos los que lo tratan de decirle no, no tú tira para adelante que esto cuando acabes de crecer ya te pasará sí, sí pero durante el proceso puedes arrancarte la espina ilíaca y hacer lo que se llama una necrosis aséptica ¿vale? que es esto fijaros aquí ha desaparecido la espina ilíaca anterior inferior porque se ha arrancado y ha tenido un infarto porque ha dejado de llegarle sangre si esto lo tratas adecuadamente fijaros al cabo de un tiempo vuelve a aparecer esto es la necrosis aséptica lo que no podemos permitir es que el niño se quede sin espina ilíaca anterior inferior y esto es el famoso músculo dentro de un músculo que comentábamos la función es esta ¿vale? tenemos una aponeurosis posterior y lo que tenemos es un músculo que en su principal función depende de la zona del tendón central por tanto por eso es el concepto funcional de músculo dentro de un músculo y si pasamos a las lesiones mioaponeuróticas todas las lesiones que nos podemos encontrar en el recto femoral son estas que vemos aquí tenemos primera la lesión del tendón central septal o paraceptal la segunda la expansión del tendón directo que es la expansión de la aponeurosis proximal superficial la tercera la aponeurosis posterior distal que es el tenis leg del recto femoral y la cuarta la lesión de la fascia posterior del recto femoral estas son todas las lesiones que nos podemos encontrar en el recto femoral no hay más todas se basan en estas cuatro si vemos lesiones del tendón central podemos ver hachazos de estas características generalmente no suelen hacer un gran hematoma y en función de si tocan o no tocan el tendón central que es lo que hemos visto tendrán mejor o peor pronóstico esta es la imagen que hemos visto antes en la primera charla aquí tenemos otra rotura más pequeña en este punto y aquí fijaros esta desestructuración y esta rotura gigante este también era un jugador hace ruego este fue un cristo de cuidado fijaros en esta lesión aquí una calcificación aquí una rotura completa del tendón central y un hematoma gigante intramuscular ¿y esto cómo tiene que cicatrizar? pues esto tiene que cicatrizar así fijaros el tendón central una pelota de fibrosis aquí y otra pelota de fibrosis que hemos visto aquí y aquí otra este era un jugador un defensa central que había tenido tres lesiones en el recto femoral y las tres bien cicatrizadas ¿vale? tienen que cicatrizar así aquí no esperemos milagros fijaros otra vez porque esto es la evolución correcta y en lo que nos tenemos que quedar tendón central cicatriz otra por aquí y al final de todo vendrá otra aquí la lesión paraceptal que es la que hemos visto antes también y luego está el concepto de cicatriz blanda ¿qué es el concepto de cicatriz blanda? la cicatriz blanda es que cuando tú tienes una estructura sometida a mucha tensión como es el tendón central del recto femoral o a veces puede ser el tendón común de los isquios y tú no la dejas acabar de cicatrizar nunca bien lo que pasa es que se convierte en un tejido de mierda hablando claro es decir es un tejido que es incapaz de aguantar la más mínima tracción ¿está cicatrizada? sí ¿es capaz esta cicatriz de aguantar tensión? cero con lo cual es como jugar a los dados cada vez que juega un partido de que se vuelva a romper y son este tipo de jugadores que vuelven tras una lesión juegan tres partidos se rompen para tres más vuelven a jugar porque ya están bien se vuelven a romper y están dos ¿por qué? porque no hace grandes lesiones pero va rompiendo esta cicatriz y cada vez el tejido es peor aquí es cuando tienes que coger al jugador y hacer entender a todo el mundo que tenemos que hacer un parón no hombre pero si se encuentra más o menos bien ya pero es que se lleva roto media temporada que solo ha jugado cuatro partidos y separados hay que hacer un parón tú coges estas lesiones del tendón central del recto femoral y le dices a un tío al futbolista te viene una lesión aguda severa y coges si fuéramos capaces y se pudiera hacer coges al futbolista y le dices mira vete a tu casa ocho semanas y vuelve a verme no hagas nada y esto volvería con una cicatrización perfecta la lesión del tendón central el problema es que habríamos perdido un montón de cosas por el camino pero la lesión en sí del tendón central con un reposo adecuado cicatriza perfecta ¿vale? aquí es donde hay que aplicar eso aunque el tío se encuentre más o menos bien por imagen más o menos esté cicatrizado aunque bueno no es una cicatriz buena no se ve la pelotita negra esta de la resonancia magnética que nos marca la cicatriz pero está bastante bien es igual hay que cogerlo si es necesario y vemos que esto está muy desestructurado aquí sí meterle un PRP para que fibrose y tenerlo en reposo pero tenerlo en reposo es muy complejo porque hay que decirle realmente al club que está a punto de ponerlo a jugar otra vez decirle se volverá a romper si queremos hacer limpio de esta lesión que lleva arrastrando cinco meses tenemos que sentarlo ponerlo en su casa cuatro semanas ahora mismo y luego ver cómo está y después ya lo reacondicionaremos pero lo primero que necesitamos es que esto cicatrice porque si no cicatriza no tiene fin esta lesión cuando hay un tejido de cicatriz blanda y cómo vemos la cicatriz blanda pues generalmente lo que vemos principalmente son zonas micro calcificadas pero sin sombra acústica es decir con una calcificación pastosilla o bien zonas completamente hipoecoicas que no sabes exactamente qué está pasando ahí fijaros esto veis esta imagen por resonancia que vemos aquí yo aquí tengo un tendón negro bien tengo un tendón negro aquí perfecto y aquí tengo un tendón que está como difuminado ¿hay una rotura aquí? no esto es una cicatriz blanda es un tejido cicatricial de mala calidad esto rompe constantemente por tanto esto es una complicación grave del proceso de cicatrización o de regeneración de este tipo de lesiones y por ecografía las pillamos mal las pillamos bastante mal fijaros tendón central aquí voy bajando y fijaros que aquí yo dejo de ver el tendón central claro ¿lo veis? que se difumina dices ¿esto qué es? exactamente esto es una cicatriz blanda ¿está roto? no no está roto ya se rompió pero entonces ¿qué le pasa? ¿va cicatrizando? pues parece pero es una cicatriz fibrosa como la que hemos visto que era correcto de cicatrizar ni de coña es una imagen hipoecoica muy difuminada esto es el tejido de cicatrización blando fijaros esta imagen aquí en medio donde debería estar el tendón central que no podemos decir que sea nada concreto por eso he puesto antes en los puntos ciegos de la ecografía las cicatrizaciones blandas porque realmente o las conoces muy bien y tienes la reso al lado o no puedes decir que sea una cicatrización blanda si no es por la historia que lleva detrás y por todo el tema este esto es una fusión ¿sabéis lo que es la fusión? no la cocina fusión ni todo esto esto es la fusión eco-resonancia hay máquinas de ecografía que te permiten meter el CD con una secuencia concreta de la resonancia magnética y mientras tú haces la ecografía eco te busca la secuencia y el corte exacto de resonancia ¿vale? ¿puedo apagar más luces para que se vea bien? si no igual ahora no puedes grabar nada ¿vale? mirar es bastante difícil mirar las dos pantallas a la vez y lo que pasa pero fijaros yo aquí empiezo y parto de una lesión miofascial posterior de estas pelotitas como aquellas imágenes que he dicho este jugador jugó toda la temporada o gran parte de la temporada con este pequeño hematoma pues esto cicatriza así ¿vale? yo tengo esta pelotita de cicatriz aquí y yo tengo un tendón central del recto femoral aquí ¿vale? fijaros vamos a ver si lo puedo ir parando ¿vale? fijaros aquí ya lo pondremos más veces fijaros aquí que yo aquí en principio no veo nada concreto y fijaros aquí todos los cambios que existen yo aquí tengo un patrón heteroecoico difuso sin ninguna información concreta ¿os habéis fijado en la imagen de eco? los que os habéis fijado en la imagen de eco fijaros ahora en la reso yo aquí veo edema alrededor del tendón central veo una zona de cicatrización blanda y edema marcado y una zona grande de fibrosis aquí distal ¿sí? ahora vamos a la eco veo el tendón aquí y aquí empiezo a ver todo difuminado yo no veo ni roturas de tendón central ni zonas de fibrosis adecuadas ni nada concreto es decir yo veo aquí una imagen heteroecoica isoecoica que sí sé que está pasando algo en este tendón pero ni muchísimo menos me da la información que me está dando la resonancia magnética que yo puedo decir que aquí tengo una cicatriz de una miofascial posterior que ha habido una rotura y que hay una rotura todavía activa del tendón central y que distalmente existe una gran zona de fibrosis ¿por qué tiene importancia la gran zona de fibrosis del tendón central distal? ¿qué hemos dicho? la función esto es espina ilíaca yo aquí tengo tendón directo tendón indirecto tendón conjunto tendón central ¿sí? bien en cuanto al funcionamiento de esto a la hora de chutar ¿qué es lo que hemos dicho? hemos dicho que esto es como un látigo recluta fibra y suelta desde arriba un latigazo para poder chutar adecuadamente ¿sí? bien ¿qué pasa si yo le pongo una zona de fibrosis rígida completamente en la zona en la punta más distal de este recto femoral no hay efecto látigo ya no hay efecto látigo con lo cual todo esto de aquí aumenta por 10 su tensión y empiezan a romper por aquí por aquí por aquí van rompiendo de abajo arriba por tanto esto lo tengo que domesticar como sea ¿vale? y esto es lo que veíamos en este caso y por ecografía no veíamos nada prácticamente esta es la lesión que os decía que no hay que confundir con la desinserción en fases iniciales esto es la lesión de la expansión aponeurótica superficial y esto en resonancia se ve bastante bien porque es este aumento de señal blanca que vemos aquí pero en ecografía es únicamente esta pequeña señal negra que vengo marcando aquí con las tres flechitas ¿por qué no lo podemos confundir? independientemente de por el tratamiento pero en principio esta no se quejarán de una lesión aguda es decir no te vendrán directamente por un mecanismo he hecho un chute he hecho un hiperestiramiento me ha dado un pinchazo muy gordo y vengo aquí porque me he hecho mucho daño igual te vienen al cabo de 10-12 días diciendo que notaron algo hace 10-12 días y que les sigue molestando cuando chutan o cuando sprintan las desinserciones no te vendrán así te vendrán chillando ¿vale? entonces eso ya clínicamente te descarta esta lesión de la aponeurosis superficial ¿vale? fijaros es tan pequeño es en la misma zona pero es tan pequeño como esta imagen negra que veíamos antes esta es muy leve la mayoría pasan desapercibidas pero es que incluso para el propio jugador tienen molestias durante un tiempo a veces consultan a veces no y se les pasa son muy bien toleradas estas y esto es el tenis leg pero del recto femoral arranco el recto femoral y genera un hematoma intermuscular entre recto femoral y vasto intermedio ¿vale? y esta es la imagen del muñón este que veíamos aquí que vemos muy frecuentemente son muy llamativas porque además si tú vacías esto guiado por ecografía puedes sacar sin ningún problema 70, 80, 90 centímetros cúbicos de sangre pero tienen un buen pronóstico estoy hablando de buen pronóstico pero no es inferior nunca a 3-4 semanas para que esto pegue adecuadamente sino lo que haremos será como con el tenis leg será una cicatriz entre un músculo y otro pegado arriba que lo que irá haciendo es romper esta cicatriz cada 2x3 por tanto esto no baja de 3 semanas esta lesión aunque el hematoma intermuscular sea pequeño y lo que vemos es esto de aquí esto es una longitudinal panorámica una reconstrucción y vemos una rotura de la aponeurosis en este punto de aquí que se llena de hematoma el espacio intermuscular entre recto femoral y basto intermedio y aquí lo vemos en transversal ¿vale? vemos aquí el hematoma que se ha situado se genera el hematoma en este espacio de aquí vemos aquí ¿veis? hematoma claro situado entre uno y otro y a medida que voy bajando ya se estructura el tendón cuadricipital y aquí lo vemos en longitudinal recto femoral basto intermedio y hematoma que ya está empezando a hacer una pequeña pared cicatricial en este punto y esto igual que el tenis leg o que la lesión de gastronomio medial también puede tener una expansión al tendón cuadricipital porque el recto femoral continúa directamente con el tendón cuadricipital esta es la evolución del hematoma a hematoma enquistado ¿vale? podemos tener aquí y esto sigue siendo drenable sin ningún tipo de problema y finalmente la lesión miofascial que es la que hemos hablado antes son estas de aquí muy bien toleradas generalmente y aquí sí que la gestión del jugar otra vez consta únicamente del problema que note el jugador si él se nota para jugar esto no es un problema esto no va a más lo máximo que puede hacer es que se llene un poco más de líquido un poco menos pero esto no tiene un riesgo de hostia es que romperé de arriba abajo el músculo ¿vale? aquí podemos jugar un poco más agresivamente con el riesgo de relesión y luego un ejemplo de lo que podría considerarse una lesión intramuscular pura fijaros tengo el tendón central aquí perfecto aquí una lesión antigua y aquí una lesión en el vientre muscular del recto femoral esta tiene muy buen pronóstico excepto por una cosa fijaros tendón central aquí fijaros que aquí hay como una pequeña cicatriz lo habéis visto y aquí hay otra cuidado con estas cicatrices porque si yo tengo un corte axial en este caso del recto femoral ¿vale? y yo tengo el tendón central aquí en medio si yo tengo una cicatriz antigua de una miofascial aquí y yo tengo una lesión aquí que he tenido antigua y también hay una cicatriz aquí esto genera lo mismo una zona de tensión excesiva en este trozo de aquí con lo cual la tendencia es que rompamos aquí ¿vale? hay más riesgos y hay estas dos cicatrizaciones aquí de que rompamos en esta zona de aquí que es lo que pasa un poco en esta imagen rompe intramuscular hará una cicatriz en este punto de aquí y ya tenemos tres puntos de lesión con lo cual esta será una zona de alto riesgo la elasto entendida como la que haces tu manual ahora está una nueva que tú no haces nada no tienes que ir apretando ni haciendo cosas sino que te da los parámetros la misma máquina o sea tú lo colocas le das al botón de elasto y te parametriza esa está por ver la que es cero es la que se usaba antes porque voy yo y le pego unos toques de una manera vienes tú y se las pegas de otra y los resultados son completamente distintos la que es numérica la cuantitativa que hay ahora está por ver la otra yo no me fío nada nada por tanto en cuanto a conclusiones del recto femoral las lesiones del origen para mí estudio en resonancia magnética y yo en un jugador profesional de fútbol o de cualquier deporte no me la juego solo con la ecografía ¿vale? otra cosa es que me la juegue con el vecino de abajo bueno tampoco le pasará nada si no veo que la lesión es del indirecto y del directo tardará un poco más un poco menos pero en un futbolista o en un deportista profesional yo no me la juego con la ecografía y en el paciente de la calle si tengo la opción tampoco ¿vale? pero en un profesional que seguro que la tengo seguro que pido un arreso valorar cirugía en las desinserciones completas y abulsiones porque al profesional le condicionan mucho su actividad al no profesional podemos gestionarlo de otras maneras en adolescentes pensar en la epifisitis y aquí sí que la eco nos manda entre comillas vemos una irregularidad franca de la espina ilíaca anterior cuatro tipos de lesiones mioaponeuróticas que hemos visto con un patrón ecográfico característico que tienen tendón central mal pronóstico lesión periférica superficial poco frecuente y no confundir con las desinserciones la periférica proximal tiene muy buen pronóstico y la desinserción la de la aponeurosis posterior hay un hematoma y una cicatriz laminar que tenemos que evitar que sea grande como en el tenis leg cuanto más pequeña sea mejor funcionará lesiones de peor pronóstico como hemos dicho son las del tendón central y la septal tiene peor pronóstico que la paraceptal y las lesiones de buen pronóstico y que podemos gestionar rápido en return to play son la miofascial y la de la expansión aponeurótica superficial en muchas de estas ni tan siquiera nos vendrán a consultar ¿vale? dudas preguntas de recto femoral pasamos a isquios lo primero y como siempre en todos los grupos musculares la calificación ya madura dentro del tendón central eso ya es una cicatriz y eso no produce clínica depende la calificación ya que madura para dentro del tendón depende puede producir más tensión pero si si es muy grande puede producir clínica ¿el tratamiento? ¿ha hecho una vez la calificación? no en el tendón central ¿y en ondas de choque? poca cosa se puede probar con ondas de choque pero no hay ningún tipo de evidencia científica ni nada pero se puede probar con ondas de choque en la zona proximal claro exacto pero aquí de lo que se trata no es tanto de tratar específicamente esta zona de calificación o de fibrosis grande y rígida sino de adaptar todo el resto del músculo ¿vale? y eso sí es trabajo del fisioterapeuta de elastificar lo máximo posible esta zona de cicatriz y readaptar bien todo el resto del músculo para que aprenda a funcionar con esa cicatriz ahí isquios siempre volvemos a la anatomía porque es lo que más cosas nos explica del pronóstico hay una inserción común en tuberosidad isquiática cuando nosotros hablamos del origen de la musculatura isquiosural de cuántos tendones estamos hablando en tuberosidad isquiática ¿cuántos tendones vemos? ¿dos? ¿vemos dos? ¿seguro? si tú abres si tú abres un cadáver ves uno porque tienen una estructura conectiva alrededor que coge los dos pero dentro si tú la abres tienes un poco como el yin y el yang tienes bíceps temoral semitendinoso y semimembranoso y tuberosidad isquiática aquí ¿vale? entonces la identificación del tendón del semimembranoso es decir cuando se separa de aquí es a 5 centímetros y la identificación del bíceps femoral es a unos 10 centímetros aproximadamente ¿vale? y aquí vemos toda la estructura de tejido conectivo fijaros que a nivel de tuberosidad isquiática se inserta tendón y músculo de semitendinoso aquí tengo músculo de semitendinoso que va directo a tuberosidad isquiática también y esta es la zona de origen claramente yo tengo el origen de bíceps temoral semitendinoso aquí y en esta especie de abrazadera va enganchado el tendón del semimembranoso ¿vale? tenemos así y esto es importante por lo que veremos ahora porque aquí ya diferenciamos una estructura entre comillas nueva que es lo que hablamos hasta ahora que es el tendón común y lo que tenemos que empezar a denominar tendón libre que es el tendón libre del bíceps femoral ¿por qué? porque aquí arriba sí que llegan fibras del semitendinoso pero no del bíceps es decir fijaros el bíceps empieza más abajo y además este tendón libre tiene una hipervariabilidad anatómica perfectamente descrita hay gente que tiene un tendón libre mucho más largo y gente que tiene un tendón libre mucho más corto y esto también genera un brazo de palanca de este tendón distinto por tanto si nosotros ponemos a los isquios en contra de un ciclo de la marcha lo que tenemos es que el pico de estiramiento máximo del bíceps femoral que es el que más se rompe se produce cuando está trabajando en excéntrico y aquí es donde rompemos habitualmente ¿vale? vamos a ver unas cuantas lesiones a ver si encontramos algo que nos sorprenda fijaros este de aquí ¿vale? es el francotirador del isquio ¿vale? vamos a ver otra esto aunque parezca mentira es un isquio sale así como trastabilado y se rompe el isquio esta ya la hemos visto antes y aquí tenemos otra ¿veis? ha disparado fijaros ¿hay algo que nos llame la atención de todo esto que hemos visto? todos van al suelo sí sí, sí no falla una ¿algo? están corriendo al sprint eso sí todos están corriendo al sprint ¿pero es eso lo que les produce? vamos a ver aquí está corriendo al sprint línea en zancada grande pero ¿cuándo se rompe? cuando inicia el desvío ¿sí? aquí este que era Miguel Rico del Atleti Club ¿cuándo? cuando sale trastabilado de un choque Vallejo no cuando sale trastabilado también fíjate al caer y este partido inicial del Mundial de Rusia con la selección rusa minuto 14 o 15 era esto fijaros cuando lo mismo cuando ve que va en dirección al compañero de la pelota y hace un giro para darle espacio es decir es una contracción excéntrica con la cadera en flexión y la rodilla en extensión sí pero siempre con un elemento perturbador ya sea un choque con alguien ya sea un cambio brusco de dirección ya sea una acción de frenado siempre hay algo que altera este funcionamiento del isquio y aún así tenemos muchísimas maneras más de rompernos el isquio lo que se denomina evidentemente el sprint esto es de las un velocista y mano en la espalda sí 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 por eso exacto esto es lo que se denomina un foot strike fijaros lo veremos mejor ahora fijaros ahí cataclop ahí es donde rompe al pegar el foot strike en el suelo ahí es donde rompe y estos dan un hematoma de estas características siempre que veamos este hematoma es un bíceps femoral y por qué aparece aquí si generalmente se rompe el tendón común por lo que decíamos por declive evidentemente generalizamos pero foot strike y sprint tenemos que asociarlo a bíceps femoral tendón común y a este tipo de hematoma a diferencia del hiperestiramiento de alta velocidad que para los nostálgicos vendría a ser esto ¿vale? es karate kid es una película no es ¿vale? esto es un hiperestiramiento de alta velocidad una patada fuerte al aire o un hiperestiramiento de baja velocidad ¿vale? el hiperestiramiento de baja velocidad es que desde esta posición esta chica que se está haciendo tranquilamente las uñas de repente oye un plop y se arranca completamente el grupo muscular ¿vale? los hiperestiramientos de alta y baja velocidad suelen ir con hematomas de estas características y son porque son desinserciones completas es que no sé qué significa ¿qué es una elongación? dentro de muchas precipitaciones incluso de nuestros médicos hay una elongación dentro de una rotura de fibra por el mecanismo acción no es la propia lesión sí pero es que elongación como tal a mí no me aporta nada no me dice nada una elongación ¿qué vienen a decirte? ¿que hay rotura o que no? ¿tienes chavos en el diagnóstico médico una elongación? sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo pero yo pregunto a mí cuando me dicen ¿ha tenido una elongación? es como si dijeran ¿ha tenido varicela? pues es que no no me aporta absolutamente nada una elongación ¿qué quieres decir? ¿una rotura pequeña? exacto ¿pero una rotura pequeña ¿dónde? ¿en un tendón? pues si le llamas elongación tienes un problema sí claro o sea exacto una elongación como tal no existe o sea o rompes o no rompes ¿una elongación ¿qué es? un hiperestiramiento pero un hiperestiramiento no es una rotura es un hiperestiramiento ¿eh? ¿que ha rompado por el mismo? sí evidentemente pero entonces ya es una rotura si rompe es una rotura si no rompe pues será un edema será cualquier otra cosa sin rotura pero elongación yo no yo no lo uso ¿eh? y evidentemente y evidentemente si miramos estudios epidemiológicos puedes mirar todo lo que quieras que siempre el primero es el isquio esto es un estudio no oficial de la UEFA de la UEFA Champions League que hace las 10 lesiones más frecuentes en los últimos 5 años de UEFA Champions League y no solo el isquio es el primero sino que fijaros quién es el segundo quién es el cuarto y quién es el sexto es decir el problema siempre es la lesión muscular siempre porque la que la que tiene más repercusión mediática es la del cruzado y no está es que no aparece pero es que no está ni en las 20 primeras de esta lista lo que pasa es que es muy llamativa ¿vale? pero el problema real diario lo tenemos aquí y entre estas casi siempre la cabeza larga del bíceps femoral mires la serie que mires y todas estas son los tipos de lesiones que nos podemos encontrar en la musculatura isquiosural a nivel insercional a nivel del tercio proximal y a nivel de la mitad distal si empezamos por el nivel insercional lo primero que tenemos que pensar es que también puede existir la epifisitis por tracción también en tuberosidad isquiática imágenes de estas características más grandes en adolescentes en estas irregularidades en la tuberosidad luego tenemos este caso esto es un futbolista de 22 años profesional que vino simplemente porque no le parecía normal este bulto aquí y dije no normal no es ¿qué te pasó? nada nunca te has roto nada si hace 4 años tuve una lesión de isquios pero pero bueno se fue pero ya jugabas ya eras profesional no 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 estaba en un equipo normal y corriente no era profesional hice una lesión pasé unos meses y ahora veo que tengo este bulto aquí siempre lo he tenido desde entonces vale flexiona contra resistencia esto que es esto es esto de aquí tuberosidad isquiática fragmento abulsionado hace 4 años inserción en perfecto estado de los isquios en el fragmento abulsionado es decir tiene la tuberosidad isquiática aquí adaptado perfectamente se está jugando normal profesional no nota nada simplemente vino porque no le parecía normal este bulto pero vino tras 4 años no me pero suelta no está enganchada está enganchada al plano muscular o sea nunca queda nada suelto cuando tú tienes un arrancamiento y tienes una retracción de algo esto con el tiempo fibrosa pero se ancla en el plano de abajo siempre y ahí puedes generar toda la palanca que quieras como si estuviera arriba otra cosa es que esto sea más o menos funcional y más o menos adaptado pero enganchado está de hecho este tío juega profesionales que está jugando diario y esto es una desinserción completa del vientre muscular no una abulsión esto es una desinserción completa es decir me queda la tuberosidad isquiática completamente libre ¿qué ha pasado? se ha caído tendones y vientre muscular hacia abajo dejando un hueco en este punto de aquí ¿vale? si esto no lo tratamos o no hacemos nada lo que nos pasa es esto que queda una retracción del vientre muscular y pega en el plano muscular de abajo en este caso ¿vale? y queda este hachazo a este nivel porque no hay nada aquí esto vemos una tuberosidad isquiática libre vemos una zona de gap que no hay nada es puramente líquido o tejido y luego empezamos a ver las cabezas de los vientres musculares retraídas hasta que ya empieza el grupo muscular normal si lo vemos esto es una desinserción completa a nivel ecográfico aquí tengo el muñón y la tuberosidad isquiática libre esto es otra desinserción completa el muñón lo tengo aquí esto es una desinserción de un año de evolución ¿vale? con una retracción muchísimo mayor que el otro caso en este caso fijaros aquí no hay nada y aquí ya viene el tejido cicatricial y todo el muñón muscular abajo retraído y aquí es donde entra en consideración esto que hemos explicado ahora yo puedo dividir las desinserciones en desinserciones o roturas completas que mantienen la estructura conectiva conservada es decir yo arranco el vientre muscular y el tendón pero me queda toda la carcasa conectiva anclada esto se llena de hematoma y son estas clásicas imágenes de resonancia que lo que vemos es esto un hematoma contenido aquí ¿qué hace que esté contenido? la carcasa conectiva que se ha conservado anclada a tuberosidad ¿vale? y esto ¿cómo lo vemos en ecografía? fijaros porque el caso es curioso yo tengo la tuberosidad aquí y fijaros que es una pura autopista de líquido ¿por qué? porque tiene pared conectiva y aquí muñón muscular retraído y en el eje transversal fijaros aquí tendré todo el hematoma contenido aquí redondo perfectamente sin esparcirse absolutamente nada y aquí ya va coagulando y zonas de muñones musculares aquí lo vemos en una imagen estática y aquí lo vemos en otra imagen fijaros fijaros esta línea hiperecoica que vemos aquí esto es la carcasa conectiva perfectamente anclada a tuberosidad y que además no está rota y me contiene todo el hematoma ¿vale? ¿aquí qué es lo que hacemos? aquí lo que hacemos es pinchar y vaciar esto luego ya nos plantearemos pero de momento hay que vaciar esto de aquí porque ¿cuál es la otra opción que tenemos? esta que es que la carcasa conectiva no se haya arrancado completa pero se haya roto es decir en el primer caso de todos se cae el músculo se cae el tendón y se cae toda esta carcasa conectiva con lo cual hace como un saco blup y el hematoma queda contenido y poco ¿sí? ¿entendéis el concepto? se queda y hace como una bolsa cerrada el segundo queda la carcasa conectiva se cae todo esto de aquí y todo esto me queda lleno de líquido ¿sí? y el tercero se cae todo y se rompe esto con lo cual todo el hematoma se esparce por todas partes y son estos hematomas en desinserciones que llegan prácticamente al tobillo ¿vale? esto significa que se ha arrancado todo que el tendón y el músculo están retraídos y que el tejido conectivo que los envuelve también se ha roto ¿sí? y esto lo vemos con estas imágenes completamente desparramadas de sangre por todas partes ¿vale? incluso a veces no siempre en ecografía podemos ver la zona de rotura del tejido conectivo porque se rompe la pared esta que veíamos ¿vale? vemos que se puede contener cierta cantidad pero que evidentemente todo está desparramado de líquido y luego está la desinserción aislada del semimembranoso que es el músculo este de aquí el tendón este de aquí que se desinserta solo ¿vale? fijaros que antes hablábamos de que el return to play de una desinserción de estas características de todo el grupo muscular se movía incluso planteando la cirugía que siempre planteamos cirugía cuando son pacientes muy jóvenes físicamente activos o deportistas de élite nos íbamos a los cuatro meses aproximadamente ¿vale? en un profesional fijaros que la del semimembranoso se mueve las cinco o siete semanas solamente ¿qué es lo que vemos? pues en esta estructura que es tendón común ciático y tendón del semimembranoso lo que vemos es un engrosamiento de la zona del tendón del semimembranoso y un aumento de hematoma solo en la zona del tendón del semimembranoso esto exactamente bíceps femoral ciático semitendinoso región del tendón del semimembranoso y músculo semimembranoso aumentado vemos un tendón aquí apretujado completamente por el hematoma que hay en este canal conectivo del semimembranoso y esto lo podemos ver de muchas maneras por ejemplo esto de aquí fijaros que solo afecta a la zona del semimembranoso como una media luna perfecta y el semitendinoso está aquí la mar de bien y luego lo que tenemos que tener en cuenta también es una entidad muy frecuente y muy poco valorada e infradiagnosticada que es la entesopatía de los isquios urales que es un gran foco de ciatalgias porque el ciático está aquí este sí es un foco de ciatalgias y no el piramidal ¿por qué? porque fijaros yo tengo bíceps femoral semitendinoso semimembranoso y ciático tocando tuberosidad isquiática y esto ya es fémur por tanto el espacio isquio-femoral es decir si esto me aumenta mucho más de tamaño con la rotación interna y externa de cadera el ciático quedará comprimido seguro ¿vale? fijaros yo aquí tengo una tendinosis de los isquios arriba del todo con irregularidades en la tuberosidad isquiática y fijaros fíjate el ciático donde queda aquí el engrosamiento que tiene todo esto y el fémur donde está aquí sí sufre el ciático cuando hay una entesopatía de isquios en el espacio isquio-femoral es donde sufre el ciático y la entesopatía de isquios generalmente viene como cualquier entesopatía lo que hace es un engrosamiento de los tendones a este nivel se engrosan y se irritan y irritan al ciático en este espacio ¿vale? que esto es el que se denomina habitualmente síndrome de los isquios urales y evidentemente la resonancia magnética aquí tiene muchísimo más que decir que la eco excepto en la maniobra dinámica del pinzamiento isquio-femoral que aquí evidentemente la tenemos que hacer por eco ¿vale? aquí tenemos un engrosamiento respecto al otro fijaros ¿veis la diferencia de engrosamiento? aquí sí sufre el ciático vámonos a la mitad proximal la mitad proximal tiene tres tipos de lesiones dos son completamente banales no tienen ninguna importancia entre comillas porque son muy bien toleradas y muy rápidas que es la lesión aislada del bíceps y la lesión aislada del semitendinoso y luego tenemos la lesión del tendón común que es la lesión más frecuente en la práctica deportiva hemos dicho hematoma de estas características y aquí tenemos que tener en cuenta que el return to play es hipervariable porque que afecten al tendón común propiamente hay muchos tipos de lesiones y aquí sí que nos basamos en función de la magnitud de la lesión en función del área de edema el hematoma y la proximidad a la tuberosidad isquiática cuanto mayor sea el tamaño y mayor proximidad a la tuberosidad isquiática de la lesión peor pronóstico tiene la lesión del tendón común más tiempo estará de baja ¿vale? y luego evidentemente que es lo que comentábamos de la magnitud no es lo mismo esta lesión que genera incluso un hematoma en medio del tendón común a una lesión de estas características esta también tiene cierto hematoma o bien lo que generalmente nos encontramos que es simplemente un pequeño borramiento del tendón común que es lo que hemos visto aquí aquí se borra un poquito el tendón común en un punto al principio del vídeo ahí por tanto esta no tiene nada que ver con la primera que hemos visto tampoco a pesar de que esta está cerca de la tuberosidad isquiática fijaros ¿veis esta imagen pequeñita negra de aquí? vale esto es una un split longitudinal leve del tendón común esto es un Dembélé cuando fue quirúrgico y esto es muy difícil verlo en ecografía ¿veis? hay un pequeño engrosamiento pero aquí ¡crack! ¿lo veis? un pequeño split longitudinal ahí esta imagen de aquí esto generalmente no lo vemos en ecografía por tanto en esta zona proximal si es deportista profesional también recomiendo resonancia magnética y el alto índice de recidivas es por este tipo de lesiones porque hacen una cicatrización blanda leve no tolerable y va haciendo reroturas alrededor fijaros engrosamiento por cicatriz antigua que ha vuelto a romper y fijaros el tejido que se está generando aquí que es un magma de tejido que no tiene ningún sentido ni es capaz de tolerar nada ¿vale? alto índice por un return to play precoz habitualmente y generalmente las lesiones apartadas del bíceps generan un hematoma aquí generalmente no dan problemas y las del semitendinoso lo mismo pero en el otro lado solo afectando al semitendinoso aquí en estas estamos hablando de return to play que no llegan a las tres semanas en bíceps y semitendinoso y si nos vamos a la mitad distal principalmente nos encontraremos las lesiones que se llaman en cremallera baja ¿existen las lesiones de la porción corta del bíceps? sí pero generalmente nos pasarán desapercibidas porque son muy 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 leves o muy pequeñas pero en cambio sí que tenemos que tener en cuenta las lesiones de la porción larga del bíceps a nivel distal porque estas tienen una categorización propia esta es evidente no tiene ningún problema esta todavía lo es más evidente tampoco tiene ningún problema pero fijaros en esto esto es el tendón proximal del bíceps femoral que llega hasta aquí ¿vale? lo vuelvo a poner en ecografía para que veamos fijaros tendón común y de repente esto pasará va a convertirse en aponeurosis intramuscular transversal y me desaparece aquí cuando ya casi estoy en la poplitea ¿sí? ¿lo habéis visto? es importante esto porque esto tiene una lesión concreta fijaros eh tendón común se despegará el bíceps pasará a ser una aponeurosis transversal intramuscular y desaparece y desaparece aquí casi llegando a la poplitea y al cóndilo femoral esto es todavía el tendón proximal y esto tiene una lesión muy característica que es esto de aquí así parece que no se vea nada en resonancia evidentemente se ve mucho mejor pero fijaros ¿veis que hace como un remolino? esto es la rotura de la punta distal del tendón proximal y esto no baja nunca tampoco de tres semanas aunque parezca mentira porque si no lo que pasa es esto de aquí fijaros eh aquí tengo esto de aquí y veréis aquí que aparece como un remolino y aquí lo veo más claro ¿no? esta imagen de aquí mucho más clara ¿vale? ¿y por qué esto dura no menos de tres semanas? porque si no la cicatrizamos bien tiene un índice de re-injury o de recaídas altísimo fijaros en este caso este es un jugador profesional de básquet hizo esta lesión y tenía partido contra el Madrid de básquet a las dos semanas aproximadamente se encuentra bien lo podemos gestionar lo quiero lo quiero lo quiero tener en pista pues que pruebe de jugar jugó un partido el del Madrid y al siguiente partido roto otra vez y así lo gestionamos de la siguiente manera hasta que se rompió tres veces fijaros eh las tres bolitas aquí como si fuera un rosario las tenemos aquí bien marcaditas y lo que es una lesión de tres cuatro semanas se convirtió en una lesión que acabó durando tres cuatro meses por esta mala gestión fijaros una cicatrización y otra cicatrización y es esta lesión esta es aguda ¿vale? tendón central esto es el ciático esto es una reconstrucción panorámica longitudinal el tendón del bíceps en longitudinal y en la punta esta rotura de aquí es esta lesión y en transversal lo vemos así esta es grande esta lesión no es como las otras habitualmente no la vemos así sino que vemos que este tendón central hace como un remolino y explota en la punta distal aquí lo vemos en transversal fijaros la aponeurosis lateral y de repente se abre en este caso es evidente y esta es la lesión más característica de la porción distal que es una lesión que se da entre la porción larga y la porción corta del bíceps que es lo que denominamos lesión en cremallera distal esta lesión aproximadamente y generalizando tiene un retron to play de 5 semanas porque también tiene recidivas bastante frecuentes ¿cuál es el problema de esta lesión? esta lesión lo que hace es esto de aquí se separa el espacio interaponeurótico entre la porción larga y la porción corta ¿cuál es el problema? ¿por qué tiene un mal funcionamiento entre la porción larga y la porción corta del bíceps? que le puede conducir a que sea una lesión muy problemática a pesar de que a veces solo es esto de aquí distinta inervación la porción larga es del tibial y la porción corta es del peroneal por tanto siempre hay una pequeña alteración de cizallamiento entre la porción larga y la porción corta si lo que tengo roto es esta zona entre las dos y tengo un funcionamiento que siempre tiene un cierto cizallamiento si no la trato muy bien le costará mucho de pegar y esto puede ser o así de pequeño fijaros pequeño así o puede ser así esta es la evolución en nueve semanas que duró este caso concreto ¿vale? fijaros 25 días 7 semanas nueve semanas y finalmente las lesiones distales de semitendinoso y semimembranoso que son relativamente leves ¿por qué vemos últimamente al menos yo más lesiones de semitendinoso distal? como por ejemplo esta de aquí ¿qué le ha pasado aquí al semitendinoso? semitendinoso tendón y prácticamente ha hecho una desinserción desde abajo ¿qué le ha pasado aquí? plastia de cruzado hace un año se llevan parte o gran parte o todo el semitendinoso queda un semitendinoso débil y hace esta pequeña imagen de rotura a este nivel esto es bastante frecuente últimamente y las lesiones del semimembranoso que esto lo publicamos hace un año o dos que dividimos el semimembranoso en tres partes que ya estaba descrito esto y lo que vimos fue que esto por resonancia que las lesiones que afectaban la lesión C del semimembranoso tienen bastante peor pronóstico que las que afectan la lesión A o la lesión B y esto es puro por resonancia magnética por ecografía se puede intuir que región está afectada pero ni mucho menos podemos decir si es la A, B o C podemos intuirlo pero sin más y esto es un pequeño resumen de todas las lesiones a este nivel las desinserciones que varían completamente en cuanto a pronóstico y las más frecuentes que son las del tendón común y las de la cremallera baja perfecto vamos a las lesiones del tríceps ural ¿qué es un tenis leg? porque todo el mundo habla de tenis leg ¿qué es exactamente un tenis leg? ¿el qué? todos estamos de acuerdo ¿todos estamos de acuerdo en qué es eso? no solo tenis leg que está descrito como un síndrome tenis leg que es dolor agudo en la región posteromedial de la pierna más impotencia funcional y esto puede ser por el gastroinemio puede ser por el solio puede ser por el plantar delgado puede ser por cualquiera es decir lo que pasa es que el más frecuente es el gastroinemio medial pero cualquier persona que tenga un dolor agudo con impotencia funcional a nivel de la zona posteromedial de la pierna podemos decir que tiene un síndrome del tenis leg ¿vale? no es que la lesión distal del gastroinemio medial se llame tenis leg sino que el síndrome este mítico de la pedrada como si me hubieran pegado una piedra esto es el que se considera un síndrome del tenis leg ¿vale? evidentemente la mayoría de los casos por una rotura del gastroinemio medial y el hematoma intermuscular no interfacial no lo he cambiado este todavía es un signo más no es imprescindible para poder hablar de síndrome del tenis leg y esto ya está descrito desde el 1883 ¿con qué se relacionan las lesiones a este nivel de la pierna? las lesiones a este nivel de la pierna fijaros más de 40 años varones deportes de raqueta inserción distal de gemelo interno hipertrofia muscular generalmente gente que viene del fútbol flexibilidad baja del tríceps ural esto me está describiendo un deporte que ahora mismo tengo en la cabeza que es el pádel ¿vale? esto está describiendo en palabras científicamente lo que es el pádel ¿vale? gente mayores de 40 años he oído que ibais a jugar a pádel no voy a decir todo lo que pienso pero generalmente llevan años de sedentarismo se han separado de la mujer quieren volver a hacerse los lo dejo ¿eh? vale y el mecanismo de lesión siempre es el mismo ¿por qué se rompen tanto en el pádel? porque en el pádel tú te esperas una dejada hacia atrás y de repente te hacen una dejada delante ¿y qué haces? esto vas hacia atrás clavas la pierna y auto empujas hacia adelante para ir a buscarla y este es el mecanismo que rompe siempre esta zona de aquí ¿vale? es una rodilla y tobillo en extensión máxima así mirando hacia atrás y un empuje desde esta posición ¿vale? y un movimiento de aceleración brusca de la cadena gastrocnemio aquilio calcánea ¿sí? si yo veo por la tele esto fijaros ¿veis? ¿quién me ha pegado por detrás? ¿lo habéis visto? y para esto es un gastrocnemio el del sóleo hubiera no hubiera mirado hacia atrás hubiera seguido caminando hubiera estado probándose la pierna unos minutos hubiera probado de trotar un rato hubiera hecho intentado hacer algún sprint lo veríais hacer estiramiento saber qué tal y al cabo de un rato hubiera pedido el cambio pero no inmediato la diferencia entre el mecanismo lesional de un gastrocnemio y un sóleo es esta ¿vale? y en la exploración hay un dolor a la presión eso está claro síndrome de la pedrada lo notan clarísimamente lo oyen a veces incluso y tenemos un hematoma que a veces puede llegar a salir aquí por ejemplo por lo mismo por declive ¿qué es lo que vemos nosotros y lo que tenemos que tener más en cuenta? lo que tenemos que tener más en cuenta ya no es tanto la rotura sino como siempre dónde y cuánto está afectada la aponeurosis de este músculo yo puedo tener una afectación de la aponeurosis que sea así o puedo tener una afectación de la aponeurosis que sea así o puedo no tenerla afectada en un tenis leg ¿vale? con lo cual incluso a veces fijaros la interrupción de la aponeurosis yo la puedo llegar a medir y ver si esta interrupción de la aponeurosis es mayor o menor por ejemplo del 50% del eje máximo transversal de esta aponeurosis por tanto aquí lo que nos marca el pronóstico principalmente es cómo está la aponeurosis del gastrocnemio y qué cantidad de hematoma hay y otra cosa que no está en esta tabla que es que esto se mueve así con la flexoextensión de tobillo yo tengo la aponeurosis del gastrocnemio arriba el plantar delgado en medio y la aponeurosis del sol abajo si yo pido una flexoextensión de tobillo mientras tengo al paciente en la camilla esto tiene un movimiento sincrónico entre gemelo y sóleo si este movimiento se pierde es que se ha roto suficiente cantidad de aponeurosis como para que no haya contacto entre gastrocnemio y sóleo por tanto es otro factor de peor pronóstico y aquí es donde yo empiezo a clasificar yo puedo tener una pequeña rotura que sólo sea de la fibra muscular que esto es una unión una rotura de la unión musculo tendinosa distal del gastrocnemio medial sin rotura de la aponeurosis no la he roto yo puedo tener una lesión de la unión musculo tendinosa distal con afectación de la aponeurosis que aquí es la típica que me hará el sangrado intermuscular pero puedo tener una que sólo me afecte esto de aquí que es la aponeurosis libre del gastrocnemio esto sigue siendo aponeurosis del gastrocnemio pero aquí ya no llega músculo por tanto le llamamos aponeurosis libre y está considerada una lesión puramente tendinosa o aponeurótica y después yo puedo tener una combinada que me rompa la aponeurosis libre y la aponeurosis muscular y por tanto tendré una lesión tendinosa junto con una lesión con hematoma intermuscular esto es una lesión mioaponeurótica sin rotura de la aponeurosis esto es con una afectación de la aponeurosis que me acaba haciendo este hematoma intermuscular esto que parece tan banal es una lesión tendinosa fijaros que aquí veo una pequeña muesca y aquí veo otra rotura en la aponeurosis libre estas son casi las de peor pronóstico y estas son aquellos casos de tenis leg o de roturas de esta localización que dices pero si la rotura es tan pequeña ¿por qué tarda tanto? porque es tendón y el tendón siempre es más lento y finalmente una mixta que venga desde aquí me haga esta rotura en la expansión aponeurótica y me venga de un hematoma intermuscular por rotura de la aponeurosis aquí evidentemente esta combinada es la de peor pronóstico todavía una pequeña rotura muy pequeña en este caso una rotura parcial mayor hematomas ya severos con afectación de la aponeurosis y hematoma intermuscular roturas completas si tenemos esto de aquí y nos genera este hematoma ¿a este hematoma qué le pasa a diferencia de este de aquí? son diferentes ¿eh? no está limpio ¿qué significa? ¿eh? ¿el lado? sí, sí exacto esto es un hematoma anecoico por tanto líquido yo esto entro pincho y lo vacío esto no fijaros este patrón isoecoico gris como si fuera una nebulosa esto me indica hematoma coagulado esto no lo vaciaré y aquí tengo un problema porque esto es quirúrgico porque esto la evolución natural de esto es a convertir todo este hematoma en fibrina y en tejido fibrótico con lo cual me hará una cicatriz de estas dimensiones entre gastrocnemia y soleo si hemos visto si hemos visto en el vídeo del principio que la función es que esto vaya sincrónico y pegadito aquí tenemos un problema por tanto esto tiene que ser quirúrgico y hay que quitar esto de aquí porque si no fijaros la cicatriz que me hace esto es una cicatriz fibrosa rígida y esto es un hematoma encapsulado yo aquí tengo cápsula está cicatrizando desde la periferia hasta el interior pero el interior todavía es líquido anecoico yo aquí puedo entrar con una aguja y vaciar el interior todavía ¿vale? y luego si a todo esto le damos una vuelta que es la lesión esta de la aponeurosis libre fijaros como se pierde muchas veces la sincronía entre uno y otro ¿lo veis? se mueve el soleo y en cambio el gastrocnemio queda completamente inmóvil esto por pequeña que sea la lesión es una lesión severa de esta región porque no tiene contacto un músculo con otro y esta es la lesión mixta que comentábamos y a esto todavía le podemos dar otra vuelta más que es que a veces nos encontramos lesiones que rompen aquí arriba y expanden lesión y rompen el tendón de Aquiles abajo ¿por qué? porque todo esto es la misma cadena anatómica aquí lo que he hecho es abrir el gastrocnemio respecto al soleo esto es el plantar delgado esto blanco es aponeurosis por eso decía que los anatomistas pueden definirte dónde acaba y dónde empieza la aponeurosis porque ellos lo ven blanco y luego lo pasan a ver transparente ¿vale? entonces esto es aponeurosis de gastrocnemio que fijaros que continúa hacia abajo y a nivel de tercio medio se fusionan todas las aponeurosis y dan lugar al tendón de Aquiles pero no lo podemos separar de región anatómica es decir yo no puedo valorar un gastrocnemio sin bajar a valorar el Aquiles porque es lo mismo en el fondo ¿dónde inserta el gastrocnemio? ¿quién me sabe decir el punto de inserción del gastrocnemio? es el tendón de Aquiles inserta en el calcáneo y el sóleo ¿dónde inserta el sóleo completo? en el tendón de Aquiles todo el músculo sóleo va enganchado distalmente al tendón de Aquiles con lo cual no puedo valorar un complejo posterior de la pierna sin bajar a ver el Aquiles como está porque nos encontramos más a menudo de lo que nos pensamos con lesiones de este tipo lesión aquí de extensión completa de toda la estructura y rotura completa del tendón de Aquiles abajo y esto es solo en un mismo mecanismo traumático el mismo este y luego ya evidentemente tenemos cosas de este tipo que ya mejor te vas y no las miras porque fijaros que esto rompe entero todo fijaros el sóleo entero está volado y todo el trayecto del sóleo y del tendón y de la saponeurosis está roto es decir esto puede romperlo entero de arriba abajo y pasa más a menudo de lo que creemos y lo que hemos hecho es una propuesta de tratamiento pero está más basada en patología laboral es decir yo en deportista profesional soy algo más agresivo de lo que pone aquí por ejemplo la inmovilización y la descarga parcial la aplico relativamente poco pero bueno lesiones pequeñitas lesiones más grandes en este caso en patología laboral las inmovilizan de manera breve pero las inmovilizan yo no las inmovilizo en deportista pero se mantiene una cierta sinergia del movimiento entre gastrocnemio y sóleo ¿vale? a diferencia por ejemplo fijaros aquí que tengo el gran hematoma y además el gastrocnemio parece un gastrocnemio muerto está aquí como si estuviera aquí de invitado de piedra ¿vale? aquí lo que tenemos que hacer sin ninguna duda en este caso concreto es vaciar este hematoma conseguir que los bordes se aproximen y en este caso sí hacer una compresión mínimo de 72 horas para ver si esto pega de alguna manera y evidentemente las funciones ecoguiadas y en los casos que sea necesario el drenaje artroscópico fijaros la cavidad esto es el espacio intermuscular entre gemelo y sóleo cuando hemos quitado el hematoma por endoscopia en este caso ¿vale? esto está lleno de aire el espacio entre gastrocnemio y sóleo y siempre que tenemos un tenis leg tenemos cinco posibilidades de evolución que siempre son las mismas la resolución evidentemente pero tenemos que tener en cuenta cinco complicaciones importantes la primera es el hematoma hemos hablado más que suficiente de ello se genera un hematoma lo único que tenemos que tener en cuenta es que este hematoma es demorado es decir no se genera a las 48 horas sino que se genera habitualmente a la semana cuatro o cinco días siete días para tenerlo seguro es decir cuando a mí me viene un deportista o me viene un deportista amateur que dice me lo he hecho esta mañana pues ven la semana que viene porque le hago la ecografía intuyes que se ha roto algo pero no sabes cuánto se ha roto se le dirías que tiene una rotura de grado 1 o que tiene una rotura leve sin afectación de la aponeurosis lo ves a la semana y te aparece con un hematoma de estas características por tanto lo que le tendríamos que decir es te hago la eco empieza a tratarlo como una rotura porque yo intuyo que tienes una rotura pero vente a la semana y miraremos exactamente si has hecho hematoma y en qué grado te has roto y hasta dónde has roto es decir el hematoma evidentemente lo tenemos que tener siempre presente la cicatriz laminar elástica que es lo que buscamos esta es la evolución normal y correcta una cicatriz lo más delgada posible lo más fibrilar posible y lo más elástica posible y eso solo se consigue con un trabajo de fisioterapia precoz si tú lo inmovilizas tres semanas ya olvídate de esto seguro luego ya lo tendrás que readaptar pero de esto de principio olvídate porque el trabajo de fisio tiene que ser precoz en este tipo de lesiones esto va evolucionando hasta que cierra con una calidad aceptable y esto te lo marca la función principalmente no la imagen porque luego está la cicatriz fibrosa laminar que es rígida y dolorosa y estas son las que nos da problemas de dolor con la actividad después de este tipo de lesiones cicatrices grandes de un tamaño considerable de este por ejemplo esto es muy grande y entonces esto es como meter una patata literal dentro del gastrocnemio entre gastrocnemio y sóleo pero es que es literal es que la sensación que te dicen es es como si tuviera una piedra ahí metida cada vez que contraigo pues que es literal es que fijaros el hematoma que tienen es que con eso no se puede jugar a ningún deporte profesional y no profesional con esto no se puede hacer nada y en ecografía ya lo vemos cuando se está formando si vemos tanta tabicación de estas características ya podemos pensar que esto evolucionará una cicatriz fibrosa rígida y de gran tamaño y el hematoma enquistado que es lo que hemos visto antes que es que va formando pared alrededor pero el contenido interior todavía es líquido de hecho fijaros y aquí yo entro con la aguja y lo que hago es aproximar bordes los colapso aproximo bordes pongo un vendajito 24 horas para hacer compresión y a ver si esto me queda pegado y la diferencia que hemos visto también entre hematoma encapsulado y hematoma coagulado este voy a ser capaz de vaciarlo todavía este ya no y la última a tener en cuenta es la trombosis venosa profunda pensar que es un 10% de todos los tenis legs es decir es súper frecuente y esto sí que no se nos puede escapar fijaros estas venas de aquí la vena cuando yo la comprimo tiene que colapsarse si no se colapsa es que está trombosada y esto es así por tanto esto no se me puede escapar ninguna esta era una vena gastrocnemia en este caso aquí yo aprieto veis y no se colapsa la vena esto es una vena sólea trombosada y esto es en longitudinal una vena sólea gorda trombosada completamente ¿sí? esto en 72 horas lo tiene que haber valorado un cirujano vascular para darle el tratamiento que toca esto no puede decirse tienes una trombosis y vete a casa y haremos algo esto lo tiene que valorar un cirujano vascular si puede ser el mismo día a las 48 es mejor pero máximo 72 horas por tanto en como resumen de la cabeza medial del gastrocnemio y el tenis leg siempre está afectada la cabeza medial gran parte sí porque es la más frecuente pero no tiene por qué igual que tampoco es indispensable que exista el hematoma intermuscular aquí sí que la ecografía es la técnica de elección muy por encima de la resonancia magnética en lesiones de gastrocnemio siempre mirar la integridad de la aponeurosis si hay una rotura con la aponeurosis íntegra no fascia aponeurosis tratamiento funcional más menos función si la necesita y si la rotura está con la aponeurosis rota completamente tratamiento con drenaje ecoguiado para evitar o disminuir la fibrosis de esta cicatrización y si la rotura afecta las fibras del tendón de Aquiles evidentemente tiene peor pronóstico y debe tratarse más como una lesión tendinosa que como una lesión muscular bien y ahora hemos visto el gastrocnemio medial y ahora entramos en Mordor que es el soleo vale el soleo por ecografía se nos escapan todas tres de cada diez yo no me fío ni de mí para valorar un soleo y mi tesis doctoral es sobre el músculo soleo entera y yo no me fío de mi eco para ver un soleo vale por tanto soleo es resonancia si lo queremos saber seguro ¿qué dos problemas principales tiene el soleo? el problema es el diagnóstico inicial que habitualmente hacemos una eco no pedimos nada más y nos pasa desapercibida y el otro es que tiene una anatomía muy 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 particular y muy 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 variable y esto condiciona un riesgo de relesión muy alto que es el problema que tenemos con el soleo que tiene muchas relesiones si no que se lo pregunten a Bale esto es un soleo parece el lenguado pero es un soleo si nosotros esto es un soleo estándar lo que tenemos en el soleo es que tiene una aponeurosis lateral una aponeurosis medial y un tendón central pero esto es un soleo estándar ahora nos hemos dado cuenta de que soleos estándar hay relativamente pocos que todos tienen una gran variabilidad anatómica y que esto de los dos aponeurosis medial y lateral y el tendón central está muy bien pero que a la práctica diaria de repente falta una de repente hay tres de repente no hay tendón central de repente no hay nada es una masa por tanto la hipervariabilidad del soleo es descomunal y es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta lo que no nos puede pasar es esto de aquí lo que no nos puede pasar es que en dos temporadas nos perdamos 33 partidos por una lesión de soleo esto es lo que no puede pasar y el soleo lo único que tenemos que hacer es entenderlo y darle cariño ¿vale? porque ¿qué es lo que le pasa al soleo? lo primero que le pasa es que puede romperse en muchas zonas distintas ¿por qué? porque si antes hablábamos de que tenemos un tejido muscular que si le metíamos un tendón central nos condicionaba la función de este músculo y convertía un músculo unipennato en un músculo bipennato imaginaros que yo a un músculo le meta tres entonces ya tengo un músculo cuatroipennato y que además la anterior y la posterior tampoco sean pastias sino que tienen el grosor de aponeurosis con lo cual tengo cinco aponeurosis distintas por tanto la cantidad de tejido conectivo del soleo es muy grande y por eso tiene tantas lesiones esto es una lesión que esta sí la vemos en ecografía porque sangra que es de la aponeurosis anterior evidentemente resonancia siempre mucho mejor la aponeurosis posterior del soleo también la vemos bien porque suele sangrar un poco ni muchísimo menos como el gastrocnemio y aquí vemos que sabemos que es del soleo porque vemos la del gastrocnemio íntegra esto es la fusión de resonancia fijaros que vemos la rotura de la aponeurosis del soleo la del gastrocnemio no por eso sabemos que es del soleo lesión de la aponeurosis medial fijaros que es esto que ha pasado aquí no merece la pena porque es esto no merece la pena perder el tiempo y jugártela haciendo ecos en el soleo roturas de la aponeurosis evidentemente roturas de la aponeurosis lateral aquí fijaros que es esto de aquí pero claro si tú lo ves en resonancia resulta que ves esto de aquí por tanto no tiene no tiene color y las lesiones del tendón central que ni muchísimo menos se ven así de bien se ven igual de mal que todas las demás pero en este caso tuvimos suerte y enganchamos una de esta magnitud bueno está bien cuando nosotros estudiábamos y publicamos los tres artículos sobre el soleo nosotros distribuimos las lesiones del soleo y resulta que nos dieron esta distribución 13 en la tendón medial y tendón lateral 7 en el tendón central 5 y 8 en la aponeurosis anterior y posterior bien y esto nos daba unos tiempos de baja que si tú lo mirabas resulta que si lo clasificábamos entre miofascial entendiendo por fascia la anterior y posterior y por mio tendinosa las tres aponeurosis internas resulta que no nos daba significativamente estadístico es decir no había diferencias entre si te rompías las aponeurosis centrales o las periféricas o las fascias ¿por qué? porque no son fascias porque son aponeurosis también por eso no nos daban diferencias significativas porque el concepto es distinto en cambio cuando las distribuíamos por cada una de las afectaciones resulta que nos daba significativamente estadísticas que la del tendón central era la de peor pronóstico y que la del tendón lateral era la de mejor pronóstico pero eso tampoco cuadra mucho ¿por qué? por esto de aquí porque tiene una variabilidad anatómica extrema por tanto hacer clasificaciones y diagnósticos y estadísticas sobre el sóleo es muy complejo ¿por qué? olvidaros ya del sóleo accesorio y de la inserción distal del sóleo simplemente centrémonos en esto de aquí en estas dos fijaros yo me puedo encontrar yo me puedo encontrar un sóleo con un tendón central completamente hipoplásico que casi no tiene repercusión y lateralizado además hacia el lado lateral y tengo una una poneurosis medial larga y metida hasta dentro aquí por tanto aquí la aponeurosis medial me actúa de tendón central puedo tener un tendón central medializado con una aponeurosis lateral muy larga y una aponeurosis medial extremadamente corta o puedo tener un tendón central completamente hipoplásico y lateralizado esto es peroné y sin aponeurosis medial solo tengo aponeurosis lateral por tanto valorar la estructura del sóleo y el return to play del sóleo es extremadamente complicado porque toda esta variabilidad nos condiciona completamente la cantidad dirección y ángulo de penación de las fibras por tanto es extremadamente complejo manejar este tipo de lesiones lo que sí tenemos claro es que si está rota la aponeurosis tarda mucho más tiempo que si no está rota si es una músculo tendinosa o una mio aponeurótica es mucho más leve que si rompe la aponeurosis y lo que hay que hacer principalmente con el sóleo es dejarlo tranquilo que es lo que hablábamos ahora en el café es dejarlo tranquilo olvidaros de intentar recuperar el sóleo con trabajo específico del sóleo porque eso lo que hace es cargarlo más todavía además el sóleo es el único músculo en el que yo por ejemplo no recomiendo el trabajo con arena esto que está de moda del trabajo de arena de playa esto es lo que no recomiendo para nada con el sóleo ¿por qué? porque hace trabajar en exceso el flexor de dedos o los flexores de pierna y eso hace que el sóleo repercuta sobre él porque van pegados por tanto cuanta más hipertrofia tengamos en la región posterior peor trabajará el sóleo y en arena lo que estamos trabajando mucho son los flexores estos son dos óleos igual este es un estándar y este fijaros es un tendón central aquí una poneurosis aquí muy grande y luego tener en cuenta dentro de la distribución anatómica que esto tiene una rotación el tendón de Aquiles esto lo conocemos es decir el tendón de Aquiles a medida que vamos bajando rota pero es que no solo rota sino que la pierna izquierda rota en sentido antihorario y la pierna derecha rota en sentido horario por tanto yo puedo ver perdón fijaros esto rota hacia aquí ¿veis? croc va rotando hacia este lado y esto fijaros como va moviéndose para allá ¿lo veis? esto es una fricada ¿no? no no solo es eso fijaros yo tengo una rotura aquí y esta rotura se ha movido desde aquí hasta esta zona de aquí si yo me voy aquí yo tengo estudios que me dicen qué posición ocupa cada fibra y de dónde viene por tanto yo puedo saber esta rotura parcial del tendón de Aquiles o este foco degenerativo si me viene del gastrocnemio medial del gastrocnemio lateral o me viene del sóleo y puedo trabajar un poquito mejor sobre esta zona de una manera un poco más específica por tanto la variabilidad anatómica del sóleo siempre debe tenerse en cuenta la resonancia evidentemente mucho mejor para valorar que la eco hay muchas lesiones porque es una lesión infravalorada en su return to play y las lesiones que afectan al tendón central tienen peor pronóstico que es el parecido al de la asamoneurosis medial y lateral y luego lo que tenemos que tener en cuenta es que también puedo tener una lesión del plantar delgado y lo que tenemos que saber es que la lesión del plantar delgado es más proximal y lateral y la del gemelo interno es más distal y medial esto es un poco el resumen de la de la charla ¿vale? que es lo que hago con la cabeza medial del gastrocnemio y con el sóleo ¡Gracias!